Es viernes, es viernes, y eso es felicidad. 25 horas de temperatura, les digo más. Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos, hola, buen día. ¿Qué llega, sol? ¿Para qué viernes si estamos en vivo, hermano? Ah, quería seguir, de joda, güey. Pasa, pasa a veces. Bueno, che, bienvenidos, súbanse a la mañaneta. ¿La pasaste bien, meto en el partido? Qué vida tienen algunos, ¿no? Vamos, argentinos, todavía queriendo... ¿Lindo partido o un embole, pues? Partió en la selección ayer. ¿No les gustó? A mí me gustó verla a Messi, ver a la familia, ver a los jugadores, ver a todos. Primero, bienvenidos. Qué lindo que es verlos todas las mañanas. Ya quebró otra vez. Listo, la corto. ¿A nosotros te gusta verlos? Soltan, ¿eh? ¿Vamos a arrancar? No, esto lo voy a decir en serio. Hoy es 24 de marzo. Hoy es un día súper importante en la Argentina para tener algo como muchas veces nos pasa, que van pasando tantas cosas en nuestro país. Y me parece que lo más importante es tener memoria. Exacto. Saber que en algún momento todo lo que hoy disfrutás y todo lo que hoy gozás, que se llama democracia, esa libertad en la cual podés salir de tu casa, en la cual podés caminar tranquilo. Hay un montón de problemas en la Argentina. Pero hubo una época en la Argentina donde quizá todos esos derechos que hoy tenemos naturalizados no existieron. Y te los imponían. Y hubo mucha gente que sufrió la intervención de lo que se conoció como una dictadura militar. Y me parece que el día de hoy es tan especial, por eso también es un feriado inamovible, histórico, para poder recordar y pedir algo tan sencillo y tan complejo como nunca más. Yo soy hijo de la democracia. Soy una persona nacida en democracia. Pero he charlado infinidad de veces con mis viejos lo que fue vivir esa época. Me ha tocado estar en la universidad, estudiando todo lo que se ha vivido y todo lo que ha pasado. Y hasta el día de hoy, hasta el día de hoy en la Argentina, hay una herida abierta muy grande y una deuda muy grande con muchas familias que hasta ahora hay gente que no tiene su identidad. Hay papás que nunca más volvieron a ver a sus hijos. Y hay mucha gente que hasta el día de hoy sigue pidiendo justicia. Memoria y justicia. Hoy es 24 de marzo y obviamente nosotros elegimos venir acá a hacer el programa en vivo sin dejar de olvidarnos que este día en el cual se conmemora esta fecha tan especial nosotros pedimos y te pedimos a vos que no te olvides y que siempre que puedas honres que estemos en democracia y la defendamos siempre. Porque me parece que es el mejor lugar y la mejor instancia que puede tener un pueblo para discutir sus ideas, tener diferencias sin ningún tipo de violencia institucional y sin control alguno sobre todo con los derechos humanos que son tan importantes. Simplemente quería decir eso, no quiero opacar este día, creo que es un día donde tenemos muchísima información y obviamente vamos a compartir con ustedes. De hecho, vamos a ver qué es lo que está pasando hoy porque es un día donde hay movilizaciones, hay expresiones, mucha gente sale a la calle hoy obviamente para poder recordar esto así que lo vamos a recibir así de este equipo. Bueno, bienvenidas. Buen día. Bienvenidos. Estamos bien. El mejor equipo del mundo. Ahora dime, contás un poco lo que se está haciendo hoy. Hola, Gravia, querido. Hola, Eli. Buen día. ¿Cómo estás? Sí, ¿no? Hay días que estamos más tranquilos y estamos así. Bueno, Di, ¿qué va a pasar hoy? A ver. Buen día. Bueno, todo lo que vos dijiste en el arranque del programa... Ni lo había pensado, me salió ahí, de corazón. Me parece muy bien. Pero bueno, como cada año, hay marchas justamente para conmemorar el Día de la Memoria, el 24 de marzo. De un tiempo a esta parte, bueno, se han dado de diferentes formas, diferentes organizaciones que marchan de distintos lugares a la Plaza de Mayo. Yo siempre recuerdo las veces que yo he ido a esas marchas que se vive de forma muy genuina e importante. En mi época era más sin tanta cuestión partidaria. Hoy en día, bueno, hay algunos sectores que van más con identificación partidaria, pero el 24 de marzo es para todos los argentinos. Sin duda. Y para mí este año es especial porque cumplimos 40 años en democracia. A ver, yo creo que debo ser el único que creció de todos nosotros en dictadura. Yo les puedo asegurar que jamás se va a volver a vivir algo así en la República Argentina por dos motivos. El primero fue que si en la gran crisis del 2001, la gran crisis del 2001, yo no viví ninguna crisis en la Argentina desde que soy mayor de edad como la del 2001. si esa crisis del año 83 para atrás era una intervención militar con una dictadura militar. Y eso no pasó. No solo pasó, sino que no hubo ningún civil pidiendo que eso pasara. Y la segunda, hay un tema porque todos se refieren a las marchas del 24. Todas las marchas del 24 han sido multitudinarias. No importa... En todo el país. En todo el país. No importa cuál tiene algún tipo de bandería política y cuál no. Pero hubo una marcha que muchos no recuerdan que fue tan o más grande y que yo dije, ya está. Si me quedaba alguna duda, ya está. Que fue cuando se quiso aplicar la ley del 2x1 a los militares presos. Y salimos todos a la calle. Fue una cosa absoluta. Yo dije, ya está. Si alguien... Yo en el 2001 pensé, ya está. No hay manera. Pero ese día que fue en el año 2016, dije, se terminó. ¿Tenemos problemas? Muchísimos. Problemas económicos, problemas de seguridad, muchísimos. Pero quien no creció en una dictadura no sabe lo que se valora la libertad. No tiene la menor idea de lo que era cuando yo era adolescente y se vivía esa opresión. Gus, yo justamente resaltaba en un principio y me parece que está bueno destacarlo. Creo que uno empieza a entender la libertad cuando puede estar privado de ella. ¿No? Quienes gozamos de estar libres y hacer lo que queremos cuando queremos y cómo queremos, no lo pensamos. Es algo totalmente natural que debe ser así. Y me imagino, obviamente, ¿quién no ha tenido una charla alguna vez con tu viejo, con tu vieja, que te cuenten lo que era? Estar estudiando en esa época, estar tratando de ir a la facultad en esa época, de que te intervinieran directamente militares y que si no te abrías la llave de la puerta de un departamento eran capaces de hacer cualquier cosa. Gente que se tuvo que ir del país. Nosotros que somos parte de un medio artístico y también informativo, periodístico, hacer periodismo en esa época, hacer arte en esa época. Hay mucha gente que tuvo que exiliarse y irse del país porque los mataban. Lo decía Luis y los que no pudieron irse también. Que Luis decidió no irse, ¿no? Pero muchos otros tantos sí se fueron. Tuvieron que irse porque de verdad que su vida corría riesgo. Más allá, que coincido con esto de Gustavo, ¿no? Más allá de lo que pienses, más allá de tu ideología, está perfecto pensar distinto. Y creo que un país se tiene que construir de esa forma. Que todos podamos tener una visión distinta aunque muchas cosas iguales. Y creo que estos días, más allá de que vos levantes una bandera de lo que quieras levantar hoy, que tu memoria y que tu justicia sea por tu entorno, por tu familia y también por aquellos que lo vivieron. Porque quizás a vos no te toca. Por eso resalté esto de soy nacido en democracia. Pucha, me da un profundo orgullo poder saber que gracias a Dios no me tocó vivir esa presión de un Estado que controlaba tu libertad. Algo más violento que eso es tremendo. a los nacidos en democracia. En esto voy a sentir un poco con vos, Gustavo. Por supuesto que la vivencia que tiene uno es única. Pero sí podemos sentir otras generaciones la importancia de este día y de lo que pasó. Justamente por eso el 24 de marzo. Yo no estoy diciendo que no. Déjame terminar. No lo vivimos quizás exacto, pero sí por eso la importancia del día de la memoria. ¿Pero quién le está diciendo que no? Perdón. ¿Cuál es la discrepancia? Me está poniendo en un lugar que no es. ¿Cuál es la discrepancia? No hay ningún tipo de... Porque vos lo viviste. Sí. Yo lo que dije es yo viví... Él nació en dictadura. Claro, eso dijo. Yo crecí hasta los 14 años en dictadura. No dijo como él nació en dictadura. Claro, no desvaloricé tu sentimiento. Digo, bueno, nada, dejá. Pero pará, pará, hagamos una cosa. Me parece insólito que me trates de poner en ese lugar. Lo que yo dije es los que vivimos, los que vivimos la opresión de la dictadura, los que vivimos la opresión de la dictadura, sabemos perfectamente cuando un país pasa las cosas que pasa este país hoy, la diferencia que hay entre... Sí, viste la tristeza de la persona. No, la diferencia que hay entre vivir en una dictadura y vivir en una democracia con todos los problemas que tiene. Pero vivir en una democracia y lo otro que valoré y que valoré de una manera muy importante son dos motivos. Porque todos hablan de los militares, pero los militares acá llegaban con mucho apoyo civil. Sí, es verdad. Y en el 2001, cuando empecé a ver lo que estaba sucediendo en el país, dije, por favor, por favor, no, por favor, no. Y nadie... Qué increíble, ¿eh? Y nadie pidió, y no era solamente yo, toda nuestra generación decía, por favor, que nadie pida. Pará, vos pensaste, pará, me súper interesa eso. Vos pensaste... Yo sabía que los militares ya no tenían poder de fuego, pero no sabía que iba a pensar buena parte de la población civil. Pero dejáme preguntarte esto. Era una buena oportunidad. El 2001, mirá, te voy a decir, parezco un... En la Argentina, creo que parte de mi generación, yo tengo 36 años. Por primera vez vi a Argentina campeón del mundo. Sí, una locura. Una vez en mi vida me tocó que un presidente declara estado de sitio. Una vez vi tamaña crisis como la del 2001, yo tenía 12 o 13 años. Digo, para que tomemos noción de que vos tenías un nivel de conciencia mucho mayor y a vos lo que te despertaba era... Yo te juro, en ese momento con 12 o 13 años no tenía la más puta idea de lo que era un estado de sitio. Mirá, yo me acuerdo... Se lo preguntaban a mis viejos, no entendía, por eso te lo digo. En aquel momento trabajaba en el diario Lé. El diario Lé tenía gente que habíamos crecido hasta determinada edad en dictadura y chicos que habían nacido en democracia. En idea. Bueno, apenas de la rúa dijo estado de sitio, me acuerdo que estábamos... ¿Qué se te vino en la cabeza? No, no, estábamos varios ahí y dijimos... Perdón, lo terminaron ustedes el diario. Pará, pará, pará. ¿Qué pasa, Dí? No, la verdad es que esto se desvirtuó. ¿Por qué? Porque yo quiero dar mi opinión. Estamos hablando de la libertad, de la memoria y demás. Digo algo de lo que opino y resulta que después recibo de una forma no muy grata busco en todo lo que te quiero tu respuesta. No, yo te adoro. Después me quedo acá callada y no puedo decir... Y siento que no puedo... No, hagamos una cosa, pará. Hagamos una cosa. Miren, chicos. La verdad no puedo creer tu respuesta. Pero esperá. No, no, no. No, pero esperá, esperá, Chicos, paren. ¿Puedo hablar? Sí, obvio que puedo. Pero quiero hacer una aclaración porque si no parece como que te hubiésemos callado. Yo creo que es un día hoy... Pareció así. No, Dí, bueno, te pido disculpas entonces. Pareció así. No, pero escuchá, escúchame. Porque yo hablé de... Lo que te quiero decir... Yo por más tranquila es mi opinión. Nadie dijo lo contrario. Es que yo siento eso, pero no me terminaron de dejar terminar. Entonces terminá, terminá. Yo lo transversé. No, y obviamente. La verdad me sentía atacada. No, no sé. Me parece que fueron... Yo también conmigo. Me parece que fueron sensaciones distintas. Para, hagamos una cosa. Me parece que acá hubo un término que fue el como... Hoy 24 de marzo me parece que no es lugar para que... Perdón, se los digo de corazón. No hay víctima. Para que estemos discutiendo... Yo creo que pará y le voy a decir... Los escuché a los dos. Y los dos dijeron lo mismo. Creo que hubo un término que fue el como yo viví en democracia, en dictadura. Yo quería revalorizar los que sí nacimos con otras circunstancias. Sí. La importancia de tener memoria. Y la importancia de lo que sí se nos enseñó siempre. Entonces, la verdad que encontrar que en eso haya una cuestión de discrepancia como... No, es que hubo un término, di. Déjame terminar. Hubo un término que me parece que Gustavo notó... Y esto lo aclaro para que... Porque de verdad, chicos, tenemos una relación hermosa como para pudrirlo en un día tan especial hoy. Pero pará, escucháme, Di. Déjame terminar de hablar para que quede claro porque de verdad... Se los digo que lo escuché. Estuve escuchándolos a los dos atentamente. Me parece que Gustavo de alguna forma lo que te estaba diciendo vos porque se entendieron mal, pero los dos dijeron lo mismo. Vos defendiendo a los que nacimos en democracia que fue lo que dije yo y él diciendo... Chicos, yo nací en dictadura y no saben lo que fue eso. Simplemente los dos dijeron lo mismo pero ninguno de diferencia de otro. Por eso entiéndanlo. Después, perdón, los invito a que escuchen lo que pasó porque me parece que nos agarramos de algún término que nada que no. Pero más allá de eso... La sensibilidad flor de pie. Obvio. Me parece que la relación es la correcta. Sí, sí. No coincido. Mirá. Me pusiste en lugar al decir discrepo con vos porque los que no entiendan. En alguna cosita dije. En una cosita dije. Ok, ok, ok. Todos pensamos lo mismo. Pero qué no tenemos derecho. Sí, y piensan lo mismo. Obvio. 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 ¿Sabés por qué tengo derecho a responderte por lo mismo que estamos celebrando los cinco hoy acá que estamos en democracia? Miren, hagamos una cosa. Ok, di, di. Chicos, miren, de verdad que hoy es un día sensible. Muy sensible. Muy fuerte. Muy fuerte. Yo admiro que tengamos esta manera de ver las cosas que por un lado estamos reivindicando todos lo mismo. Qué lindo que es estar en democracia, la pucha. Por eso cada uno va tocando desde el lugar que le toca o que lo ocupa. hay mucha gente que ha perdido familiares. Hace poco hablábamos de la película Argentina 1985 y también del valor en su momento de cierta parte de la justicia de juzgar a quien parecían injuzgables en algún momento en la historia nuestra. A veces el poder tapa muchas verdades y el silencio otorga a otras tantas. Entonces me parece que yo de verdad los invito porque los conozco a los dos en este tiempo y sé cómo laburan a que después lo reflexionemos, lo pensemos porque me parece que ninguno de los dos dijo lo contrario. Simplemente nos agarraba una palabra. Igual, más allá de eso, perdón. No me gusta que me desacrediten de mala forma. Está claro y me parece que está válido que cualquiera de los dos lo pueda explicar así. Te agrego una cosita que hablaste de la película. Mañana en la escalinata del Congreso se va a proyectar a las 8 de la noche. Hoy están las marchas y todo. Mañana a las 8 de la noche en las escalinatas del Congreso se va a estar proyectando Argentina 1985 de forma gratuita para que toda la gente pueda ver la película y pueda enterarse para aquellos que quizás no vivieron toda esa etapa de la Argentina lo que fue según la película como lo narra la película con Ricardo Darín de forma gratuita para que mucha gente se pueda enterar de todo eso. Estamos en vivo hoy. Este programa estas emociones van en vivo. En vivo. Y es lo que más amo hacer la televisión así. La pucha, de verdad. Esta honestidad que tienen de también decirse las cosas cuando no están de acuerdo cuando no coinciden con algo lo valoro muchísimo porque nos pasa todo el tiempo. Esto es como a veces y por la comparación lo voy a hacer más burda y más liviana. Estás jugando un partido de fútbol y te puteás en la cancha y te das un abrazo pasa lo mismo porque de verdad y además ustedes dos que son dos compañerazos de la hostia son dos periodistas de la hostia también. Y sabemos que se aprecian un montón. Sí, por eso lo quiero dejar acá. Voy a hacer algo para que sonriamos todos porque yo sé que a veces cuando nos desconocemos es porque tenemos hambre. Entonces ¡Ah! Con hambre! Con comida se soluciona todo. Entonces con comida todo se relaja. Dale, pero si lo empezamos a comer lo voy a buscar a Santi este es un consejito si buscás verte y sentirte bien obviamente y disfrutar tus comidas te presentamos el nuevo Metabolic Max ¿sabés que es su exclusiva fórmula que tiene CLAC, café verde y L-carnicina te ayudan a acelerar la quema de grasa? Y el té verde que colabora con la disminución del apetito y la pérdida de peso. ¿Pollito? Sí, Metabolic Max se llama, Nico. La alegría de verte bien. ¡Mira! Bueno, acá estoy... ¿Cómo andas, Beto? ¿Por qué no estoy comiendo algo rico? Sí, no, les voy a decir hoy... Esa factura está del 2 de enero. Agarra la más grande siempre. La más destructiva. Pollo, te quiero decir algo, hermano. ¿Qué pasó, querido? Te quiero mucho. Yo también. Y siempre para un mal día y revancha, amigo. Sí, por supuesto, vamos. Vamos arriba. Lo mejor de un mal día es que siempre tenés otro para mejorarlo así. Venite para acá. O unos cuantos. Venite para acá. Buen día a todo este hermoso equipo. ¡Santi, qué haces! ¡Hola! ¿Qué haces! El abrazo inconmensurable. ¿Qué ha sido de viaje? ¿Qué ha sido de viaje? ¿De acá? ¿Es verdad que te fuiste a buscar recetas a otro país? Me fui a buscar recetas, claro. Sin azúcar, sin tac. Traje parva, ¿eh? Bueno, paro, paro. ¿Y hoy? Mirá, mirá, mirá eso. Mirá eso, mirá eso. No, no, no. Postre uruguayo. Clásico postre uruguayo. El clásico chaja. ¿Qué es esto? Check the sound. Check the sound. Torta chaja. Mirá lo que es. Hay gente viviendo ahí adentro. Pará, pará, vení, vení. Vení, vení. Voy a buscar de cabeza adentro. Esto es merengue, bizcochuelos, leche, durazno y crema. Durazno. Exactamente. Si no le llevo hasta Betiana, mi mujer me mata. Hola, Betiana. A todos. Yo ayer no llevé nada. Yo no se cocinó nada ayer. ¿Eh? La pablopa. Se escapa la tibazán, use, como siempre. Un día te fue. Desfavorida. Vamos a empezar a cocinar. Les voy a pedir algo, un favorcito. A ver, Pollo, si nos concentramos. Por supuesto, yo te estoy tirando. ¿Qué, estamos distraídos hoy? No, tío. No chapemos en los cortes, amigo. Está todo bien, pero bueno. Mirálo a Ambrosino, lo dejás dos minutos acá. Basta, Ambrosino. Saque la mano, Antonio. Les voy a pedir algo. ¿No escuchás? No, no me estaba escuchando. Les voy a pedir algo. A partir de ahora, manden una foto mate. Si tienen ahí, obviamente, para mandar un matecito, nos están saludando en este día especial. ¿A dónde? Quieren saludar, quieren reivindicar algo. Bienvenidos. O sea, ¿desde dónde nos mirás? Ya, ¿dónde? 11-3-0-6-2-5-4-5-5-6. Es la foto mate. Bien, ahí está. Selfie, foto mate. Bueno, vamos con esta torta chaja. Es muy chaja. Empezamos como baño María. Tengo acá un bowl con los huevos. Seis huevos. Empezamos a batir, ¿por qué? Con el azúcar. Queremos disolver el azúcar. 180 grados. ¿Por qué hacemos esto a baño María? Lo queremos llevar a 45 grados. ¿Cómo sabemos cuando está a 45 grados tu temperatura corporal está a 36, 37? Bueno, entonces lo tocas con el dedo y ahí, ahí está. Lo tocas con el dedo y va a estar tibio. Medio calentito, pero no caliente, ¿entendés? Porque tu temperatura corporal obviamente está a 37 grados y esto, si lo tocas y está tibio, es que ya está. Ahí es cuando lo sacás. Obviamente este batido, ¿sabes para qué te ayuda a hacer la baña María? Nunca tiene que estar... Mirame acá, chequeme acá. Nunca tiene que estar en contacto con el agua. Tiene que sí o sí pegarle el vapor. Tiene que pegarle el vapor. Solamente el vapor y no tiene que estar a borbotones. No tiene que estar ese vapor así fuerte porque te va a cocinar los huevos. Así que es esto. ¿Qué dijiste? ¡Pará, loco! ¡Animal Nécter! ¡Pará! Es el término que tengo. Qué feo que el laburo y decimos un día me cocinó los huevos hoy. No, es difícil, ¿no? Es muy difícil, sí. Mirá, ¿cómo haces? Es fácil. Vos con el dedo lo tocas y tocas la temperatura. Esa temperatura tiene que estar tibia, medio calentita. Vamos para acá. Ya está. Baño María. ¿Por qué el baño María también? Porque te ayuda a que leve mejor, que la estructura después del batido quede mucho mejor, que no caiga, que no caiga fácil. Mirá, Cajaderito ya tiene uno preparado. Yo le voy a agregar un poquito de esencia de vainilla. Pollito, ¿cuánto tenemos de huevo y de azúcar? 6 huevos, 180 de azúcar, manteca 30, harina 180. ¡Pará, Pollito, que no llegué a eso todavía! ¡Pará! Te pedí huevo y azúcar, nada más. Chicos, ensayen la cobre, yo soy completito, yo soy completito. Mirá, esto lo vamos batiendo hasta que llega punto letra. ¿Cuál es punto letra? ¿Cuál es? ABC. Acá tenemos el punto letra, yo te voy a mostrar. Letra de molde. Esto es punto letra, que se marca, ¿viste? Como queda ahí. Es como líquido, pero no es líquido. No es líquido, ya está bien espumado, y se mantiene ahí la letrita. Ahí está. Perdón, mostrame, mostrame un poquito de arriba. Ahí está, Pablito, ahí está. Mirá lo que es. Mirá. Es como un poquito espeso, ¿ves? Exacto. Ahí está, y revolvelo, revolvelo, ves como que tiene esa... No, porque Diana me dice, ¿cuál es el punto letra tuyo? Y yo estoy en la B, más o menos. Es el punto letra. Vigo en la B. Que queda marcado y después se va, pero queda marcado un ratito. Acá le voy a agregar manteca, manteca derretida y fría. 30 gramos. Este es un clásico Genois. Clásico Genois. Acá tenemos 8 huevos. ¿Sabés qué? Por huevo, tenés que calcularle 30 gramos de azúcar y 30 gramos de harina. Ese es el cálculo básico, un, dos, tres, para el ABC1, para el bizcochuelo, para el Genois. Un huevo, 30 de harina y 30 de azúcar. En este caso, como tenemos 8 huevos, tenemos cuánto, cuánto harina y cuánto azúcar. ¿Cuánto harina y cuánto azúcar? Por supuesto, de harina tenemos 180 gramos, caballero y de azúcar, 180. Muy bien. Acá lo que vamos a hacer es tamizar. Puedes tamizarlo en tres veces, si querés. ¿Qué es tamizar? ¿Mezclar? Tamizar, esto es un tamiz. Ay, Nico, eso no es algo. Y vos pones la harina ahí adentro y lo tamizás. Ah, perfecto. Es como que lo depurás, lo filtrás. Le sacás, viste, de repente quedan esas pelotitas ahí arriba, como se ven. Mirá las pelotitas ahí arriba. Sí, la cenital. A ver, la cenital ahí arriba. Ahí se ve, se ve perfecto, no está bien. Ah, perfecto, no lo había visto. Estaba en la carencia. No, mirá lo que vamos a hacer. El pozo. Viene un día el pozo, le mandame un abrazo. Señor del pozo. Acá lo que estoy haciendo son movimientos envolventes. No canta Epa. Estamos haciendo la torta. Y me daría tal. Vamos arriba, dale. Post uruguaya, post uruguayo clásico. Ayer tocó la conga, la rompieron todas con la selección. La rompieron, la rompieron. Mirá, movimientos envolventes siempre, como siempre te digo, el bowl va en contra de las agujas del reloj y la espátula va a favor de las agujas del reloj. Ahí estamos. Tengo molde enmantecado y enharinado y va a ir al horno a 180 grados 20, 25 minutos. Como sabés que está listo, obviamente, le clavas un palito y sale seco. Mirá, ahí estamos. Guarda. Ahí es. Guarda. Divino. O sea, no se tiene que pegar nada en el palito. Exacto. Tiene que salir de repente un poquito húmedo, pero sin nada pegado, sin nada, como bien húmedo, ¿no? Perfecto. Ahí está. Mirá, lo mando al horno. ¿Cómo está el cuarteto? ¿Cómo está el cuarteto? ¿Cómo está el cuarteto? ¿Cómo está el cuarteto? ¿Holandia estamos? Sí, me encanta. ¿Hay fotitos? ¿Pollo o no hay fotos? Foto, pollo. Foto, foto, mate. Foto, mate. Hola, buen día. Hola, hola. Mi foto desde Gocha, Corrientes, Nicolás. Muy buenos días. Aguante, Corrientes, un beso. ¿Quién más? Hola. Hola, muy buenos días, amigos, buen día. Los miro todos los días. Soy de este país tan lindo y bello. No, pará, ¿de dónde? Sacá el grafe, ahí lo vemos. Ahí está, ¿de dónde? Soy de Tandil. Aguante, un abrazo a Tandil. Qué lindo que es Tandil. Es de Tarragueira. Mirá lo que es esta torta. Che, en Tandil, ¿se come esta torta o no? Mirá lo que es esto. Mirá lo que es con un mate. Es la torta movediza. Por Dios, olvidate. Hola, buen día. Hola, hola, hola. Foto mate, 11302625456. Mirándolos desde Merlo, provincio de Buenos Aires. Vamos, Merlo, buen día. Buen día a todos, ¿eh? Mate, Tarea y Epa. Los buenos alumnos también los miran. Esta torta es bien empalagosa, bien fuerte, así que con un mate bien amarguito va muy bien. ¿Qué hicimos hasta ahora? Agarramos los huevos y los batimos a baño María hasta que montó a punto letra. Después de ahí, ¿qué agarramos? Le agregamos esencia de vainilla, le agregamos la manteca, hicimos el bizcochuelo y lo mandamos al horno a 180 grados. Qué bien te quedó ese bizcochuelo, hermano. 25 minutos. Mirá lo que queda. Bien, bien esponjoso. ¿Te puedo decir algo? Hacéselo. Dime, dime, dime. Vos naturalizás estas cosas, porque para mí hacer un bizcochuelo es un milagro, ¿me entendés? Es como... Obvio que podés comprar el que es ahí, pero hacelo en tu casa que por eso es un gusto más rico. Pero te estoy halagando, por eso me parece hermoso. Mancate el elogio, flaco. Muchas gracias. No le gusta que lo quieran, aquí igual, amor. ¿No comiste todavía? No te voy a spoilear todavía, ahora le entro, sabés cómo, ¿no? El tierra no lo hiciste. Sí, no. Ahí está. Mirá. Ponelo, mirá. Pic, ahí va. Dale. ¿Cómo que lo pongas? Bueno, pará. Primero lo que tengo que hacer acá, tengo el almíbar de durazno. No te hagas un almíbar. Agarrate el almíbar de los duraznos y lo haces. Una lata. Con el almíbar de durazno. ¿Qué querés que soltó? Esto lo voy a hacer. Mirá, tengo acá oporto, que puede usar coñac también. Agarramos el oporto y lo mezclamos con el almíbar con el almíbar de los duraznos. De la lata. Y ahí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a embeber estos bizcochuelos. Mirá, mirá, mirá. Es el hit de Nico Bailable. Embebemos ahí bien. Una sed de joda. Me hablaste de coñac y digo, bueno, ¿y qué arrancamos? Este tema, ¿quién lo canta, Nicolás? Que vos sabés. Estos son los decadentes. Están Jorjito Serrano, están los palmeras haciendo este cover de los de fuego. Pero mirá cuánta información, hijo. Es que desde que te escucho en la radio, amigo, este tema lo pasamos mucho. Mirá, 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 mirá. Sí, lo baila, Nico. ¿Dónde estás, tu amor? ¿Dónde está, Ambrosino? ¿Dónde estás, Ambrosino? Acá. ¿Dónde estás, tu amor? ¿Dónde estás, tu amor? Mirá, tengo acá. Ya le puse el almíbar con el oporto. Yo le agregué oporto, vos le agregás coñac, lo que vos quieras. Y ahora lo que vamos a hacer es impermeabilizar este bizcochuelo. ¿Cómo lo impermeabilizamos? Con el dulce de leche. Mirá lo que es esto. Dulce de leche. Ahí. Qué oportunidad. Mucho dulce de leche. Mirá lo que es eso, mi amor. Mirá, mirá, mirá. Dulce de leche, 400 gramos. Para vos, Gravia. Mirá lo que es eso. Para vos, Gravia, que te gusta el dulce. Mirá lo que es. Todo, quiero todo. Un auto cero kilómetro eso. Mirá, y ahora que le agregamos los merenguitos, así rotos los merengues, los rompemos todos. Qué cosa noble el merengue, ¿eh? Este lo podés hacer en tu casa, obviamente, el merengue, y si no los compras, obviamente los compras. Y si le pones un poquito de dulce de leche al merengue, sabés cómo agarrar de a uno, no podés parar después, ¿eh? Mirá, son un unicio. ¿Por qué no pongo el merengue? ¿Me compras un merengue? Obvio, man, agarrate. Obvio, man. Sí, sí. Estás demasiado tu mundo al aire, me encanta. Está bien, está bien. Falta que te haya una tabla de surf, estamos, hermano. Bueno, ahora la crema. Mirá, agregamos la crema. Crema batida. Simple. ¿Con qué? Batida con un poquito de azúcar impalpable. No azúcar común, azúcar impalpable. Y arriba de esta crema divina, ¿qué le falta, Nico? ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? Un duranito. Ah, duranito. Duranito, le faltan los duranitos. Mirá, cortados, cubeteados. Ahí van. Muy fácil. Esta torta es fácil. Esta torta es fácil. Si me haces caso, realmente la haces muy, muy fácil. Y ahora lo que tenemos que hacer, taparlo. Ahí. Le ponemos la tapa. Y así, como le pusimos la tapa divina, le vamos a poner, ¿qué alrededor? Un acetato y el aro. Mirá, ahí, mirá cómo queda. Llena, divina. Y mirá lo que tengo acá. Tengo que terminar de hacerla. Tengo que terminar de decorarla. Y Jairito acá me trajo una que ya está casi, casi lista. Mirá, mirá, mirá lo que es esto. Mirá lo que es esto. A la una, a las dos y a las tres. ¡Santi de la Zara! ¡Muchas! 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 ¡El acetato! Llamó a Messi y preguntó, ¿cómo haces, hermano? A las tres estrellas. Están en casa. Messi, te la hago cuando quieras a la torta chajá. Cuando vos quieras, te hago esa torta chajá. Increíble, uruguaya. Mirá. Y hay esto que le tenemos que poner. Toda crema alrededor. Toda esa crema divina se la tenemos que poner alrededor. Si te pasas la cremita, ahí por favor. Está allá, Nico Bailable. Mirá, mirálo. Es cosa cuando tu cerebro siente que estás bailando bien y tu cuerpo no lo expresa, ¿no? Es como en el deporte. Casi yo me siento piquín adentro de mi cerebro. Pero no, mirá lo que es. Mirá, Diana con Ambrosino. Soy un adicto a ti. Soy un adicto a ti. Chajá, chajá. Ahí tenés. Vamos arriba vos, che, dale. Vamos arriba. Siempre es el mismo paso Ambrosino. El mismo paso de los años 90 tiene Ambrosino. No lo cambia, ¿viste? Sí, ahí va. Y no avisá, hermano. Uy, se pudrió, se pudrió. Se llevó la torta. Se llevó el merengue. Cobró un peaje. El peor es Ambrosino. Hicimos el disco chuelo. Lo rellenamos. Acordate siempre los pasos de cómo rellenarlo. Primero ponés el dulce de leche. Después ponés los merenguitos. Después ponés la crema. Y después le mandás los duraznos. Obviamente característico toda esta torta increíble. Chajá. Que si querés, la descontracturás y haces un postre divino también. Ponés merengue por un lado, dulce de leche por el otro, un poco de bizcochero. Mirá, esto ya está. Lo embadurlamos bien con toda la crema. Y me viene esta. ¿Por qué? Le tengo que poner merengue abajo, merengue arriba. Y le tengo que poner durazno. Mirá lo que es esto. Mirá, así te viene la torta a la cual les falta de repente un poco de merenguitos ahí. Pará, lo que rinde esta torta en tu casa son como cinco tortas en una. Es un rascacielos, espectacular. ¿Se puede frizzar? Claro que sí. Esto te lo respondo yo. ¿Se puede frizzar? ¿Se puede comer toda? El freezer lo tengo tapado de tortas de EPA. No tengo freezer. No tengo freezer. Te tendría que comer en el día, entonces, hermano, no pasa nada. Mirá cómo le voy pegando los merenguitos. Son merenguitos procesados y se los voy pegando así, fácil. Ok. Fácil, fácil. Mirá, se los pegamos así con la mano, vamos pegando todos los merenguitos. Obviamente se te va a caer, no pasa nada. Para mí hiciste la mejor combinación que hay para una torta. Durazno, dulce de leche, merengue y bizcochuelo. Ya está, hermano. Y crema. Me faltó el merengue. Italiano. Bueno, vos también. Ponéle merengue italiano. Todo lleno de merengue, dulce de leche, crema. Es una combinación, es un matrimonio divino que cuando te lo metés en la boca... Para vos, Piqué. ¿Querés que corte esto? Son raro. Cortalo, cortalo, cortalo. No, ya tenemos una corta ahí. Se viene el corte oficial. Ya tenemos una corta ahí. Mirá, mirá, mirá. Bueno. ¿Tienes miedo, Santi, que lo corta? Ya está, ya está lista la corta. ¿Qué pasa? ¿No te anima, campeón? ¿Qué pasa, papucho? ¡Qué miedo! No se anima a otro corte. Pará, lo voy a probar. Muy pegable. Por favor. Lindo va a estar fin de año, ¿no? Aquí está el bocado del año. Una cosa hermosa. A la una. A las dos. Tremenda. Y Aerolíneas presenta su vuelo hacia el interior de Nicaragua. No, no. Está buena, no. No, no. Espectacular. Está rica, está rica. Guardar como la mejor torta que hemos probado hasta ahora. Es un día mejor que otro. Compartir, compartir, compartir. Es increíble el ejercicio que estoy haciendo para poder probar esto y poder contarles y darles consejos a ustedes también, ¿eh? ¿Sabías que con DirecTV D.Go tenés de todo? Es espectacular. Yo lo puse y lo que digo, pucha, tengo series, películas, fútbol, exclusivas, noticias, espectáculos y mucho más. No esperes nada, llama al 0-810-666-0202 y suscríbete ya. ¿Sabías que con DirecTV D.Go tenés todo? Porque tenés Disney Plus y Star Plus incluidos sin costo adicional para maratonear tu serie favoritas. Disfrutar las mejores películas y los estrenos más esperados. No esperes más. Suscríbete ahora. Muchas gracias. Bueno, a ver, vamos a arrancar por algo importante. 11 de la mañana. En este programa siempre te hablamos de frente y siempre te contamos absolutamente todo lo que está pasando. Y nosotros viviendo en el medio no estamos ajenos a una noticia que ocurrió con un conductor de televisión que muchos de ustedes lo conocen, que es Jay Mamón, que obviamente nos sorprendió a todos. Nadie sabía absolutamente nada hasta que en el programa a la tarde salió un testimonio muy valioso. Lucas Benvenuto. Lucas Benvenuto, quien esbozó en su momento que un conductor de otro canal, o que está en otro canal, había abusado de él cuando era menor de edad. Esto siguió avanzando en el transcurso de las horas hasta que nuevamente se presentó una denuncia. Jay Mamón hizo un comunicado, que ahora lo vamos a leer, les vamos a contar todos los detalles. Obviamente que estamos con toda la información, pero de verdad que son esas noticias que no porque seamos colegas, no porque estemos en el medio, vamos a dejar de contar. Porque todos los que venimos acá y todos los que estamos trabajando todos los días, somos gente que intenta todos los días hacer las cosas bien. respetando cosas tan fundamentales como los que establece la ley, las conductas propias de una sociedad ordenada, las conductas propias de un ser humano que respeta las condiciones de otro. Y obviamente somos súper delicados también con cada uno de los términos que expresamos al aire más allá de los errores o las discusiones que puedan haber, porque hacemos un programa en vivo todos los días. Y eso no es nada fácil, ¿eh? No, no. Les vamos a contar detalles de la causa, Gus. Sí, vamos a contar detalles de la causa y te voy a explicar además, porque está rondando la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el caso que involucra a Jay Mamón y el caso que involucra a Marcelo Coraza? Pero muchos dicen, che, pero si el caso de Marcelo Coraza la denuncia es de 2001, ¿por qué esa denuncia no prescribió? Claro. Y la denuncia de Jay Mamón, que es del año 2007, sí prescribió. En principio, tengan en cuenta esto, ¿qué significa que una causa prescriba? Que no se investiga el hecho. Es decir, la justicia no determinó ni que Jay Mamón abusó sexualmente de Lucas Benvenuto, ni que Jay Mamón no abusó sexualmente. Directamente la justicia dijo, a ver, ¿cuándo fue el hecho? Año 2007. ¿Cuándo presentás la denuncia? Año 2020, 28 de diciembre de 2020. ¿Qué es lo que pasaba hasta el año 2011? Que la prescripción en casos de abuso sexual era de hasta 12 años. Por la ley vieja era hasta 12 años. Eso cambia a partir de dos leyes. Una en 2011 y otra en 2015. La de 2011 dice que se cuenta el plazo de prescripción a partir de la mayoría de edad. Es decir, a partir de que vos cumplís 18, tenés 12 años para denunciarlo y se amplía el plazo en 2015 a 15 años. ¿Por qué la denuncia de Jay Mamón entonces no se toma y no se investiga? Porque la ley siempre es retroactiva solamente si beneficia al acusado. Después podemos discutir si esto está bien o está mal. Pero la ley es retroactiva. Es decir, si usas un hecho de 2007 y la ley cambia en 2011, pero vos en 2007, la ley del 2011, te perjudica, se toma la ley más benigna, la que regía en 2007. Si te beneficia... Más benigna al acusado. Más benigna al acusado. Por fin lo entendía. Ayer lo dijeron en todos lados y nunca lo entendí porque decían que con la ley piaza... Sí. Esa es la ley del 2011. Pero a vos lo que te toma... Que no prescribían. Sí, pero lo confuso es que lo dicen los abogados. Sí, me voy a ser revolvido para el futuro para tratar de intervenir. Hay abogados que tienen un libro y otro abogado que tiene otra biblioteca. Esto es fallo de Corte Suprema. Esto es fallo de Corte Suprema. No hay manera de que no sea... No, hay... A ver, hay una manera... Hay dos maneras de volver a reactivar el caso. A reabrir la causa. Una de las maneras es que Jay Mamón finalmente decide ir a la justicia a hacer un juicio por difamación. Y extorsión en este caso, ¿no? Difamación y extorsión sobre... Eso es lo que comunica después cuando él lo publica. ¿Esto reabre el hecho? ¿Él dijo eso? A ver, no puede ser punible en caso de que se reabra el hecho y que se descubra que Lucas Benvenuto no extorsiona ni miente. Vos no podés tomarlo como punible a una persona cuyo hecho denunciado es del 2007. Lo que sí, si Jay Mamón va a la justicia, va a tener que demostrar por qué lo están difamando y la otra persona va a tener que demostrar que él no le está difamando. Es re importante lo que estás diciendo. ¿Difamando? ¿Difamando desde ese punto de vista? ¿Difamando y extorsionando? Y extorsionando. Y el otro, sí, no se reabre para... Esa, pero se investiga. No se reabre aquella, pero, digamos, la trae a colación. ¿Me dejan poner una cosita? Y el otro tema... Pará, ahí seguís con eso porque me parece que es entender cómo sigue el proceso a partir de ahora. En estas horas hubo silencio. Hasta que ayer apareció el comunicado. Hay algo que muchas veces lo charlamos entre nosotros que es, si a usted te acusan de algo que sentís que no hiciste o que no hiciste, yo no sé si esperás hasta llamar a un abogado para saber qué hacer. Simplemente salís a defenderte de esa acusación que te pueden hacer. Ahora, todo este silencio a nosotros nos llamó muchísimo la atención hasta que en la cuenta de sus redes sociales, de J. Mamón, apareció este comunicado. Exactamente a las seis de la tarde. Vos estás en vivo en el noticiero ayer, ¿no? Estábamos en la apertura del noticiero y a las... Ya me habían avisado que era inminente la salida del comunicado por el lado de J. Mamón y estábamos esperando el comunicado de Telefe. Exactamente a las seis, seis y uno salió el comunicado que nos agarró justo en la apertura. Claro, y que también hay que decir que hay muchas frases de este comunicado que hacen ruido y que obviamente a uno le despiertan un montón de preguntas que se tendrán que investigar en la justicia y determinar qué es lo que pasa con él. Una cosa, insisto, es la vida artística pública de lo que puede ser su carrera, cómo continúe, lo que sea. Y otra cosa es que, si esto fue cierto, que sea justicia, claramente. O acá no da lugar ni salir a bancar porque uno puede conocerlo o no conocerlo, sino que las personas se definen por sus actos. Bueno, que se haga justicia por los dos lados. Que se haga justicia, dije. Que se haga justicia. Que se haga justicia también, que se haga justicia por si es extorsión. A lo que voy es que en este comunicado, ponerlo de vuelta en pantalla, hay muchas frases. Dice, ante la difusión de una denuncia que la justicia resolvió prescribir, y me voy a quedar con este párrafo, después obviamente lo pueden consultar en su Instagram, ¿no? Tratándose de un episodio falso en gran parte de su contenido. Yo creo que de todo el comunicado, hay como una especie de aval, ¿no? Para tomar esto. Como que cierta parte puede ser cierta, cierta parte no puede ser cierta, según él. A ver, claro, lo que está claro en el comunicado, cuando él dice gran parte de su contenido, que hay alguna parte que tiene... Que tiene, obviamente, verídica. ¿Cuál es esa parte? No lo sabemos. Yo supongo, supongo que la parte verídica es, bueno, se conocían, tenían una relación, ahora, consentida y con, quiero creer, con mayoría de edad. Claro, porque eso hay que aclararlo. Con un menor no hay consentimiento. No hay consentimiento. Eso es claro en los valores de cada uno de nosotros. Con un menor, por más que te vayan a decir... No, ni siquiera en los valores. Porque eso también se debate. Pero más allá de la ley, el valor personal es importantísimo, porque no hay justificación ante eso. Porque, digo, de vuelta, uno empieza a escuchar en un montón de lados, la justificación sobre un valor de amistad o de sentimiento hacia Jay Mamón. Digo, acá no da lugar, ni a pensarlo, que haya consentimiento. ¿Se entiende? Digo, para que también escuchemos a la víctima de que se está expresando esto, hay que escucharla. Bueno, lo dijo Celia. A esa edad vos no tenés la conciencia de saber realmente qué es lo que estás haciendo. Entonces, por eso se dice que no hay consentimiento. Por eso le quiero preguntar a Gustavo, digo, ¿cómo los tiempos de la justicia no acompañan los tiempos de una víctima? Porque a veces te dan un plazo para decir si siempre escribe o no. La segunda oportunidad es muy interesante. Ok, esto es el comunicado de Telefe. Digo, donde acá comunican esta suspensión momentánea, con la continuidad o no de su programa, no continúa con su programa, no va a salir en su programa. Ya, de hecho, Dani, si no, corregime vos, sé que hay reemplazos para este domingo, sé que hay otra conductora o van a rotar conductores del staff. Van a ser conductores rotativos, conductores este fin de semana, Georgina, Barbarosa, y después va a ser una especie de rotación de conductores hasta ver qué es lo que sucede o conseguir un conductor que quede de manera fija. El tema es muy delicado. Yo estaba el día que Lucas Benvenuto denunció a la tarde, estaba en el panel, y él en un momento menciona al pasar la situación. Quiero aclarar esto porque también hubo muchas cosas en las redes sociales con respecto al programa. Él menciona al pasar sobre un conductor músico de otro canal, no me acuerdo si específicamente dijo... Porque él estaba para hablar del caso Carosa. Él estaba para hablar, claro, de lo que es la pedofilia, la trata y del tema de que él lo involucró. Lo desliza y muy bien Karina Masoco lo para, le dice, para vos me estás queriendo decir... No puedo no preguntar, dijo. No puedo no preguntar. Que hay otro conductor de otro canal, él dice que sí. Y él decide no dar el nombre, porque se nos ha cuestionado mucho de por qué no preguntamos quién era. Nosotros si no teníamos la denuncia, era imposible poder seguir preguntando. Igual ya está. Y hoy digo, ya está, ya está el nombre, acá está, lo estamos contando. Gus, querés terminar con la segunda parte. Claro, porque yo les contaba que hay dos posibilidades de reabrir sin que eso lleve después, si se comprueba el hecho, a una acción penal. ¿Se entiende? Entonces, ¿para qué se reabrir? Bueno, ahí está. La primera parte es lo que yo les estaba contando. Pero si Jay Mamón decide ir a la justicia, la otra persona va a tener que defenderse, va a decir, yo no estoy difamando, y va a tener que mostrar las pruebas de que no existió difamación, sino que el hecho existió. La segunda es, hay un antecedente que lo hizo el actual procurador de la Nación, que se llama Eduardo Casal, en su momento, de un caso que lleva por nombre, es bastante conocido, se llama Hilarás, en donde a él le llega un caso muy parecido, que va dando todas las instancias y se va diciendo, prescribió, 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 porque es anterior a la famosa ley de 2011, reglamentada después con una ampliación en 2015. Y dice, ok, estamos todos de acuerdo, prescribió, legalmente no podemos hacer nada, pero nosotros tenemos una constitución del año 94 que toma los derechos de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Entonces, si bien nosotros no podemos punir a la persona que cometió ese delito porque prescribió, sí le tenemos que dar como Estado a la víctima, si la víctima quiere, lo que se llama juicio de la verdad. ¿Qué significa esto? Exactamente lo mismo que un proceso penal para que se sepa la verdad de lo que ocurrió, más allá que si después la persona que denuncia se comprueba todo lo que denuncia, la otra persona no puede tener la pena de cárcel, pero sí la persona que denuncia es acompañada por el Estado para saber exactamente lo... Moral. Es una cuestión de reparación de daño a la víctima sin poder... Sin castigo. ...castigo penal para la persona. Y eso es algo que tiene que decidir el denunciante de ir a pedirle esto al Estado. Decir, che, no lo pueden... ¿Tomo la Convención de los Derechos del Niño para eso? No lo pueden investigar y en todo caso, si yo no miento, darle la pena máxima a los 15 años de prisión, no me importa, yo necesito una reparación por lo que sucedió, señores de Estado, pónganme toda la posición. Eso no se lo pueden negar, ¿no? No, claro que no se lo pueden negar. Miren... De alguna manera que tenga una pena. Bueno, veremos cómo se expide la justicia, obviamente vamos a ser muy prudentes de esos tiempos, que a veces no son los tiempos que demanda la sociedad, sobre todo, y me quedo con esta frase, así sea Jay Mamón, sea Menganito, Fulanito, sea la situación que sea, entiendo que por esta situación que explicaba Gustavo de cómo se toma, si beneficia o no beneficia, a quien pudo haber hecho algo, es que obviamente en esa interpretación la justicia no entiende los tiempos de la víctima. No. ¿Viste? Cuando a veces decimos, ¿por qué lo hace 20 años después? ¿Por qué habla 30 años después? Bueno, la justicia lo entiende como una situación de prescripción o no, y es tremendo. Sí, lo que pasa es que no le caigan a los jueces y a los fiscales, porque las leyes las hacen los legisladores. Por eso, pero es un planteo socialmente, digo, para analizar, decir, che, si vuelve a pasar algo así, ¿de qué estamos hablando? ¿La justicia acompaña el respeto del silencio de la víctima hasta que sea el tiempo exacto? Pero lo que pasa es que es necesario, si no hablamos de prescripción parece que no ocurrió nada. Y no, eso no dice que no ocurrió. Pero tenemos que exigir a los legisladores que hagan una nueva ley, que digan, che, los delitos aberrantes de abuso sexual sobre menores son imprescriptibles. Y a partir de ahí... Todos. Todos. Y a partir de ahí no habría... Porque si no es una invitación a decir, bueno, jugátela, total, pasan 20 años y prescribe. Por eso recordemos que la prescripción es no nos metimos a analizar el caso, no sabemos si esto sucedió o no sucedió. Por eso, entonces, entre esa diferencia, digo, esto no dice que el hecho no ocurrió como tampoco dice que el hecho ocurrió. Hay que ser muy prudentes, obviamente vamos a esperar, como siempre hacemos con todos los casos, los tiempos de la justicia. Estamos acá y de vuelta te digo, digo, hoy es Jay Mamón, que mucha gente lo conoce y que ha tenido una carrera, lo que sea, como sea. Conocer su faceta artística. Esto en su otro universo, que todos nosotros no conocíamos ni teníamos la más mínima idea que ocurría, nos golpeó de la misma forma, con la misma sorpresa a todos. Entonces digo, me parece que acá hay que esperar la justicia y que ver qué es lo que sucede y que, obviamente, de ser así y de ser aberrante, que la justicia aplique lo que tenga que aplicar. Digo, así como decíamos, lo de Corraza, lo de Corraza, el Marcelo Corraza, la situación del castigo más agudo posible para decir que con los menores, con los niños, ¿no? Lo mismo decimos. Vamos a seguir, obviamente, con esta información, los vamos a mantener al tanto. Dejame que te doy un consejito y tenemos un montón de cosas para vos contar. Lo de Alicia y cosas exclusivas ayer, ¿en serio? Dicen que fue un fiestón lo del casamiento. Ya me meto con eso. Hay una nueva forma de decir te amo. Ay, ¿cómo lo dijiste? ¿Te gusta? Sí, claro. Es que te quiero pedir que a partir de ahora, para decir te amo, te amo, uses una aceituna. De verdad, ¿eh? Mirá, mirá lo ahora, sí. A ver, Darío. Quiero que a partir de ahora, para decir te amo, en lugar de un corazón, uses una aceituna. Quiero que el yo te amo ahora sea yo te amo. 11 y 16, te amo y los amamos. Cada mañana, reencontrarnos en América, en la mañana, neta. Pausa y ya volvemos. ¡Venga! 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 Cuando algo te duele, querés velocidad, querés un alivio rápido. Pero como doctor, además de darte un alivio rápido, tengo que ir a lo profundo, a la causa del dolor. Por eso recomiendo Tafirol Plus en cápsulas blandas. Su fórmula tiene acción dual. Alivia el síntoma porque bloquea la señal del dolor. Y lo ataca desde su origen porque desinflama. Tafirol Plus. Rápido alivio en cápsulas blandas. En Bea le buscamos la vuelta. Si sos socio de Bea ahorro 3x2 en vinos y champañas. Y segundo al 50 en galletitas saladas. Además, cuarto trasero de pollo fresco, el kilo, 499 pesos. Encontralo en bea y en bea.com.ar Para desafiar a la gravedad en tu piel, Cicatricure Gold Lift. Crema de día, de noche y un contorno dúo para tratar arrugas perioculares y código de barra. Que generan un efecto de tristeza y mayor edad. En 6 semanas se reducen las arrugas gravitacionales. Renovando tu expresión. Hay momentos en los que perderte es encontrarte con vos mismo. Cuando tomas Villavicencio, estás tomando un agua única que llega a tu cuerpo intacta. Con el poder de 23 minerales que te hace sentir la energía, la fuerza y la pureza que necesitas para seguir con tu día. Villavicencio. Sentí la riqueza natural. Ya levantamos la tercera. Y ahora nos toca levantar otra copa. La Evacopa. La de elegir lo que nos hace bien. La de pensar en un planeta mejor. Presentamos la promo Levanta tu Evacopa. Un 50% de descuento durante todo marzo para que te animes al cambio. Ese que ya empezó y es imparable. ¿Todavía no te animaste? Es ahora. Evacopa 50% off. Tío Nacho se recomienda de pelo en pelo. Tenía el pelo muy frágil. Se quedaba en la almohada, en el peine. Mi hermano me dijo, usé el verde. Tío Nacho Anticaída Herbolaria. Combina la jalea real con los extractos anticaída. Volviendo el pelo más resistente. Tío Nacho. Resultados de pelo en pelo. En Bea llegó impresionante. Si sos socio de Bea ahorró, señor puré de tomate Cuisinanco, 105 pesos. Además, fideos morixe por 500 gramos, 139 pesos. Encontralo en Bea y en Bea.com.ar. Nuevo Sin Roncar. El primer spray oral que lubrica la garganta y ayuda a disminuir las vibraciones que provocan los ronquidos. Sin Roncar. Y bienvenida a la noche más tranquila. Activa recreos. Activa vacunas. Continúa la campaña contra el sarampión, rubiola, paperas y polio para niñas y niños de 13 meses a 4 años inclusive. Son dos dosis adicionales, gratuitas y obligatorias. Y son requisito para el ingreso escolar ciclo lectivo 2023. Acércate a cualquier vacunatorio u hospital público hasta el 31 de marzo. Más info en argentina.gov.ar Barra activa vacunas. Activa vacunas. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. ¿Te importa ese granito? Nada. Uso jabón acecha de carbón y ya. Con carbón activado, penetra en los poros y absorbe la grasa. Y con la máxima concentración de ácido salicílico, mejora los granitos en el 93% de los casos. Pero si esos granitos ya están zarpados, mejoran del dermatólogo. Purifica tu piel a la velocidad de asepsia. Noche de bodas en Secretos Verdaderos. Lizzie Tagliani, Sebastián Nevot, María Eugenia Vidal, Enrique Sacco. Frente al altar, invitados especiales y móviles en vivo desde San Antonio de Areco. Toda la intimidad de dos fiestas inolvidables. Como solo secretos te puede mostrar. Secretos Verdaderos. Este sábado a las 20 por América. Chicas, hoy les traigo Evagina Gel. Un antes y un después en la sequedad vaginal. Vos, Romy, andá yendo porque esto es para grandes. Ay, yo me quedo. O sea, a mí también me pasa. Chicas, la sequedad vaginal puede pasar a cualquier edad. La clave es usarlo todos los días. Como si fuera una hidratante para la cara. Que tenga ácido y alurónico, me encantó. Es increíble no sentir molestia. Podemos decir que Evagina Gel es un placer. Gel lubricante hidratante Evagina. Mientras Patricia elige Ser Calci Plus, quiero decirte dos cosas. Una es que tiene una nueva receta. Sin edulcorante, suavemente endulzada. Con 50% de calcio y vitamina D recomendados por día para ayudar a mantener tus huesos fuertes. Y la otra es que elegimos a Patricia por la fuerza que tiene para llevar adelante todo lo que se propone en la vida. Nuevo Ser Calci Plus. Huesos fuertes. Cuando tenemos varices y aranitas, sentimos las piernas cansadas. Hasta las vemos hinchadas. CBP presenta su nueva crema con canabidiol. Una fórmula distinta que combina extracto puro de canabidiol con ingredientes de origen natural. Para ayudar a aliviar la sensación de pesadez y cansancio. Pura humectación con una sensación de frescura para devolverle el bienestar a tus piernas. Nueva crema CBP con canabidiol. ¿Solo las cremas caras funcionan para las arrugas? Teatrical te lo puede decir a la cara. Teatrical antiarrugas. Una crema accesible también es buena para las arrugas. Porque su fórmula única con células madre y un compuesto capaz de estimular la síntesis de ácido hialurónico hidrata la piel y reduce arrugas en dos semanas. Trae el doble y cuesta menos. Lucía una piel visiblemente más joven con teatrical antiarrugas. Vida que genera vida en tu piel. Del viernes al domingo, super ofertas en disco. 3x2 en galletitas dulces y jabones de tocador. 25% de descuento en hierbas y hamburguesas, marcas de café, cápsulas y quesos untables. 30% de descuento en la segunda unidad de marcas de cervezas. Volvieron las clases, volvieron los piojos y para exterminarlos llega la nueva tecnología de No Pusid. Nuevo No Pusid Touch, un arma letal para exterminar piojos en 54 segundos. Innovador aerosol por contacto, tecnología antiadherente de liendres y 100% de efectividad. Nuevo No Pusid Touch, el No Pusid del futuro. En todas las farmacias del país. ALA presenta el nuevo ala líquido para diluir que rinde 900 mililitros. Llená la botellita con agua hasta la marquita. Agregá todo el producto, mezclá y la magia sucede. Nueve lavados con un 20% de ahorro. Prueba el pequeño gigante del lavado. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Es la maldición de Nefertiti! ¡Qué Nefertiti, mi Nefertiti! ¿Me vas a dar tendinitis? No, te voy a dar. Es Tafiral Plus. Con efecto analgésico y además potencia antiinflamatoria. Para aliviar los dolores intensos, Tafiral Plus Rápida Acción. Llegó a Dermicina Facial. La unificadora renueva la apariencia de la piel con extra luminosidad para pieles con manchas. Y una fragancia que es lo más. No testeada en animales. Envases reciclados. Sin parabenos y apto veganos. Como me gusta a mí. Haceme caso y probalas. El precio es para que no te las pierdas. Nueva línea de cuidado facial a Dermicina. ¡Arriba! El que no hace palmas no le gusta la cumbia. Las bandas que te hacen feliz siempre están acá. Nada te la sube más que pasión. La alegría del pueblo. Pasión de sábado. Este sábado a las 12 por América. ¿Listos? ¡Guau! ¡Mía! ¿Me la mandás? ¡Claro! ¿Me la mandás? ¡Ey! ¿Me la mandás? ¡Obvio! ¡Ey! ¡Incredible! Contra los zonguis de los pies En Bea le buscamos la vuelta Si sos socio de Bea ahorro 3x2 en vinos y champañas Y segundo al 50 en galletitas saladas Además cuarto trasero de pollo fresco El kilo 499 pesos Encontralo en Bea y en Bea.com.ar Nuevo Sin Roncana El primer spray oral que lubrica la garganta Y ayuda a disminuir las vibraciones Que provocan los ronquidos Sin roncar Bienvenida a la noche más tranquila Para vos que deseas más perfume en tu vida Llegó el nuevo Comfort Concentrado Es el único suavizante con aceite de argán Y 10 veces más perfume Que cuida tu ropa con menos de media tapita por lavado Nuevo Comfort Concentrado Ahora con 10 veces más perfume Hay un nuevo movimiento Se viene, se mueve A mí no me detienen Me caigo y me levanto Y te encaro lo que... Ratizalil CBD La primera crema con cannabidiol Aprobada en Argentina Amor, calor, valor, pasión Yo voy, yo voy, yo tengo la fórmula ¡Mi creación! Hay un nuevo movimiento Y tu cuerpo lo sabe Ratizalil CBD En todas las farmacias del país En Bea llegó impresionante Si sos socio de Bea ahorro Señor puré de tomate cuisinanco 105 pesos Además, fideos morixe por 500 gramos 139 pesos Encontralo en Bea y en Bea.com.ar Estás ahorrando bien Dale tan solo 28 días a tu rostro y aclara sus manchas Cicatricura Antimanchas FPS30 Su fórmula con niacinamida y pH resorcinol Ayuda a reducir y aclarar manchas mientras disminuye arrugas en 4 semanas Dermatológicamente probado Antimanchas y antiarrugas en un solo paso Un cuidado más allá de las manchas Cicatricura Antimanchas FPS30 Tal vez jamás le prestaste atención a tu detergente Pero la nueva fórmula de SIF Va a reformular lo que pensabas sobre ellos Porque vas a conocer una fórmula única Con tecnología Bioactive Y 100% activos biodegradables Que te harán desengrasar en una sola pasada Rindiendo hasta un 30% más Wow Cambiate a SIF Bioactive Rinde un 30% más ¿Te dieron alto el colesterol y los triglicéridos? Proba con FitoCheckUps Su fórmula única con chía y fitoteroles Actúa sobre el colesterol que produce el propio cuerpo Y también el que ingerís con los alimentos Para ayudar a mantener tus arterias sanas Con FitoCheckUps, libera tus arterias Pero, ¿cómo te dijo? Ay, mamá, sos rejeve ¿Y qué quieres decir? Ni idea ¿Por qué no sabes qué es confito? ¿Confito en la golesina? No, papá, es alguien que flashea confianza Ah, confianza udo ¿Qué quieres decir que te doy cringe? Con Serenito hablas el mismo idioma que tus hijos Ellos quieren rico, voz nutritivo Pero todos dicen Serenito Porque está hecho con 90% leche fresca la Serenísima Y su nueva receta es 100% libre de sellos ¿Y? O Bernardo, ¿eh? Serenito, rico y nutritivo Alta dupla Pero claro que es 11, 28, 26, 4 temperaturas en Buenos Aires Esto es Zepa Y mira cómo mueve Baila la mañana El ruedo Maestad El renguito, el renguito, el renguito Impresionante ¿Cómo te va, Brocino? Mucho gusto Mirá qué fotón Cómo andas encantado, ¿eh? Un placer verte Mirá lo que es cierto que trajiste, hermano ¿Esta la sacaste vos? Esta es la foto ¿Es la boda del año? Es la... Si tenés que hacer una tapa de revista ¿Ponés la boda del año? ¿Ponemos la boda del año? La boda del año la vamos a designar el sábado en Secretos Verdaderos Si es la de Lizy o la de María Eugenia Vidal A las 8 en América Ah, se... Ah, se... Ah, se... Eso es increíble, Ambrosino No para, ¿eh? Cómo está la Ambrosineta, ¿eh? Impresionante Dani, Dani, Dani En todos lados Esta foto me puse así, ¿eh? Me voy a poner... Me puse acá Dije, chicos, ahora ¡A wiki! El beso Y ahí está Es un beso estampado, hermano Me encanta Gran fiesta, gran ayer a la noche Podemos decir que es una de las bodas del año Claro Es una de las bodas del año Una de las bodas del año Se la puede preguntar a los especialistas Bienvenidos, chicos ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Los boderos Al fin, al fin, digo, analizar Me gusta ya esta sección en la cual venimos a analizar lo que pasa La ropa dice y la fiesta habla Hay muchos looks Casalnobo está medio en pedo todavía ¿En serio? Sí Casalnobo está medio en pedo y sordo Hola, Dani ¿Estás con resaca? No paraba de bailar recién Claro, lo que pasa es No tiene voz, Dani Perdón, subtitularlo, no puede hablar ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, lo que pasa es que yo fui desde las nueve de la mañana Que me fui hasta Verazategui Y me quedé hasta las seis de la mañana ¿La gente estaba bien vestida o...? ¿Almas pescables? Todos Pato, bienvenida, ¿todo bien? ¿Todo tranquilo? De doce de la mañana a doce de la mañana Pero para... ¿Vos fuiste al casamiento? No Yo me quedé mirando Me gusta porque vamos a tener un análisis crítico El de afuera y el de adentro Esto me gusta, está bueno Porque el que está comprometido Que diseñó el vestuario del novio El marido en este caso Tres cambios Tres cambios Tres cambios Muy bien Tres cambios Muy bien ¡Bravo! Muy bien Más allá de que la fiesta tuvo... Estoy pensando que yo tengo tres cambios en el año Pero lo que pasa es que no Con suerte, con suerte Más allá de que hubo momentos emocionantes en la fiesta, por supuesto Para mí creo que el momento más emocionante fue la suelta de globos Y en el momento que Lizzie recordó a Floppy Para mí Y se lo preguntamos ayer, ¿no? Y se lo preguntamos justo ayer La cola de la novia era impresionante Me encantó el vestido Me encantan las novias con foco Pará, ¿te gustó el vestido de Lizzie? El vestido de Lizzie me pareció, pero soñado Muy acertado En las líneas... En el bicolor negro, en los laterales, que la afina un montón Pablo Ramírez lo hizo Es de un diseño increíble Lo menos es más divino Me encantó, me pareció que es el vestido para ella Lo que no me gustó... Ah, está el dibujo, mirá Es el tul, chicos ¿Qué es el tul? El tul es el pelo largo Ay, a mí me encantó Pero no tiene forma Pero la combinación... Y Ana, desde ayer, quiere volver a casarse No, blanco y negro... La combinación del blanco y el negro Para un vestido de novia ¿Está bien? Sí Hola, no está mal Dani Sí, sí Pablo Ramírez no te hace otro color que no sea blanco y negro Ah, mirá Empecemos por ahí Lo blanco a full Yo también Blanco y negro Entonces su estilo Y hace el vestido que te pide, pero blanco y negro ¿Por qué Patricia la cola no te gustó? No, no es la cola Sino el arrastre tan largo Porque es desproporcionado Es como que vos ves Te vemos un poquito al final Claro, ves una... Mirás el tul tan largo Mirá, ahí en la foto está divino El tul Ese tul hubiese sido increíble Ay, pero a mí me hizo acordar al... El tul es lo que va en la cabeza y llueve por atrás Claro A mí me hizo recordar al casamiento de Lady Di Esa cola inmensa Ay, sí Pero a ver, ¿qué pasó? Igual fue una boda muy buena Sí, pero fue incómodo Y además también iba con la época Bueno, pero el vestido de novia tiene que ser incómodo Sí Igualmente se lo bancó toda la noche el vestido Toda la noche es un vestidazo Ay, me encantó Porque no... Me encantó ¿Sabes lo que descubrí? Mirá que he ido a fiestas Que hice a la de Mike Bublé Que los vestía a ellos Tranquilo Pilato Tranquil, ni ve que maneja Casal Novo Tranquil Cuánta vara, Pampita Todas fiestas, pero divertidas Que decís, no Pero esta no tuvo nada que envidiarle ¿Viste cuando todo es lindo? Te pregunto algo que es importante Yo veo, por ejemplo, los casamientos de ahora Que es muy común Sí Que como que se vaya... Acorde va pasando la hora de la fiesta Si vayan sacando partes del vestido En cada vez más cómodo Hasta que terminan en zapatillas Terminan en zapatillas Es como un diseño, viste, en piezas ¿Está bueno esto? Sí, está bueno ¿Se hizo eso algo así o no? Sí, si ella se puso después, sí Qué bien a tono estoy en el diseño Me siento bien Está genial Seguí Dani, tranquilo Bueno, ahí estamos viendo el vestido Lo que fue el diseño, el dibujo del modelo Pero vamos a empezar a ver los invitados Acá estamos viendo a una de las madrinas Que es Mirtha Legrán y Marley Que estábamos viendo juntos Mirtha, bueno, siempre elegante De punta en blanco Acá no... Obviamente de blanco no podía estar Ahí está, mirá Analicemos el look de Mirtha Divina, divina Y esta me parece que va... Es siempre correcta En este caso está sobria Y le queda tan bien Esta combinación de verde malva Con negro Creo que es negro o azulado O azul azulado Negro, sí Pero igualmente Lo que hizo Mirtha No sé si lo hace mucha gente Se fue hasta Berazategui Y dijo Chicos, porque había mucho tráfico Que la gente despedida de largo se va Claro Entonces dice tarde Tres horas en llegar Pero estoy acá sentada Ayer había mucho tráfico Cumplió No, no No, no Cumplió Es buenísimo Ayer particularmente había muchísimo tráfico Nosotros tardamos una vida Y habló Le llevaron el micrófono hasta donde estaba sentada Y habló y dio unas palabras Porque fue de madrina La verdad ¿Por qué? ¿Qué dijo? Porque se lo pidió Lizzie con los ojos llenos de lágrimas Hace mucho tiempo Estuvo en un almuerzo En uno de los programas de Mirtha Salió el tema del casamiento de Lizzie Y Lizzie le dijo La agarró la mano Sí Le dijo eso Así A ver Vos me la estás dando Así como Dale Vamos, fuerza Pone la Pone la firme Ahí está Ah, ahí Ok Mirtha Quiero que seas mi madrina ¿Y chiquita qué dijo? Por supuesto que le dijo Bueno, escuchémosla A ver qué fue lo que dijo Dale, ponelo, ponelo Lo tenemos Ponelo, ponelo Ponelo, ponelo Poné Mirtha Un segundito Poné Mirtha A ver, dale Si lo tenés Tíralo, a ver Ahí está Ahí está Buenas noches Buenas noches Buenas noches de la Sategui Hola Hola ¿Qué me puedo decir, Lizzie? ¿Cómo ocurrieron los hechos? ¿Quieren saber? ¿Por qué soy madrina? Sí Estábamos haciendo el programa de diciembre, me parece Y de pronto, bueno, en un corte volvemos al aire Y Lizzie me toma de la mano Está recercada a mi izquierda Me toma de la mano y me dice Mirtha ¿Querés en mi madrina? Y yo dudé un instante Nunca he sido madrina de la gente Nadie Pensé y dije Sí, ¿por qué no? Sí, sí, sí Voy a ser tu madrina Porque me lo dijo Con los ojos llorosos Y la mano muy fraterna Muy agarrada Así que me emocionó muchísimo Y aquí estoy Hiciendo tu madrina Me desean muchas felicidades Que tengan una vida conyosa Ojo que la convivencia no es fácil Así que espero que por muchos años estén juntos Que sean felices Excelente ¿Ví mal yo? Qué linda, madrina Es genial No, no, muy lindo Yo también aplaudí ¿Ví mal atrás? ¿Qué viste? Hay un tipo que está guardando una proboleta en el saco O una entraña O me equivoco De verdad lo digo Yo viste que en esos casamientos Hay gente que se lleva comida en el bolsillo Todos le prestan atención a Mirta Que de verdad la adoramos Y qué gesto hermoso Qué nobleza ¿Te ve el momento? ¿Dónde está la plafora? Este hombre que está acá ¿No está guardando una proboleta? Es como que en un momento manotea así Parece que se está llevando Es verdad, es verdad A Mirta le sacaban el Él lo tapa y se lleva la proboleta ¿Me entendés? Es verdad En esos casamientos Hay buena ¿Qué había de menú? ¿Había entraña, proboleta o no? Yo le traje un par de cosas Esto Esto estaba en las servilletas Mirá qué lindo Eso estaba en las servilletas Increíble Pensé que era un cable USB No, era ¡Pará! Esto solo fue ¡Dios mío! ¡Qué techo! Y esto, pará Esto le daban a todo ¡Qué hermoso! Mirá ¡Pará! ¡Qué genial! No, muy bueno Igual les tocó una noche soñada 24 grados El lugar La Paloma No sabés lo que es ese lugar Mirá qué bueno Qué lindo Qué lindo Y hablábamos recién Que qué lindo que lo haya hecho allá Lo comentaban con las chicas ¿No? Sí, recién estábamos hablando No, la comida, chicos La comida Pará, ya voy con la comida No había entraña No había proboleta Ayer la leí Ayer leímos el menú ¿Te acordás? Ayer lo tuvimos Ayer lo tuvimos Ayer lo tuvimos En primicia acá En Creps de Centro En la tarde no En Epa Por las dudas En Epa En Epa En Epa En Epa Con crema de puerros y champiñones Muy rico Hasta ahí llegué yo Pará, vamos menú a menú Diana Vamos menú a menú Y vamos look a look O sea, un menú Centroche primero Dame otro look Dame otro más A ver Vicky Chipolitaquis Ah, discreta No, chicos No, no puede ser Porque veníamos Me encanta ese brillo Me encanta ¿Qué pasó? Sí, pésimo A otra Otra Es cierto Otrecht Chipolitaquis Pésimo Patricia Pará ¿Qué puedo decir? Ponerte esas botas Se ponía No, las botas Las botas están bárbaras Las botas A mí me gustaba el vestido La rescatamos No, a mí me gustan las botas Para mí resalta el brillo de Vicky Es como Ella es así El brillo No, chicos Separemos las cosas Separemos las cosas Una cosa es ir de fiesta A un casamiento Y otra cosa es La bajada de un teatro de revista Eso es para un teatro de revista O un disfraz A ver No se usa el metalizado Pero no Pero a ver Se usa en otra línea Diana, ¿querés tener uno así? Tipo papel glacé No, no, no De hecho Chicos Hay prendas Que yo incluso voy a presentar El 30 de marzo En el desfile En el círculo Están todos invitados 18 horas Sos la uno, Pato ¿Eh? Pero hay prendas Que obviamente El género lo voy a usar Pero de otra forma A ver Vos no podés ir Con un corset Con volumen Con el físico Que tiene esta mujer Que es una bomba argentina Más volumen Corto adelante Ya es Mucha información Exacto Color Y el fantasma atrás Es como más ¿Le puedo hacer una pregunta De corazón? Le puedo hacer una pregunta De corazón Es ¿No te gusta O no te lo pondrías? No, las dos Porque quizá ella De verdad debe ser Su mejor vestido O sea, la que se siente Que va con Lo pregunto de verdad Vicky ha tenido Varias etapas Durante Desde que la conocemos Primero Espectacular Después ¿En qué etapa fue? Bueno, varias Varias Esa etapa me la perdí Muy ajustada Tipo todo afuera Después Bien Y ahora De nuevo Eli, vos como ¿Cuántas versos le pones Al vestido este? No, yo no la valoraría Porque entiendo Que Vicky Ha construido Un personaje Vicky es Moria Exacto Es como la hija Putativa de Moria No es mucho Es un montón No, es un montón Ha formado un poco Moria Moria tiene una trayectoria Que la avala En cuanto a En look Moria Kazan Entende lo que esta dice La ha formado Prácticamente Moria La ha acompañado A los caminos De su carrera Y bueno, acá tenés El resultado Ella ha construido Un personaje Un experimento de Moria No sé si No sé si esa frase Fue buena o fue mala Bueno, no Porque es su identidad Moria toda su vida Tuvo una identidad Primero con las pelucas Es verdad Y la verdad Es que no podemos Comparar a Vicky Zipolitá Que con cualquier persona Normal del común De la gente Esa No, no No, no No, no No, no No, pará Eli Dejá No la ayude Basta Hasta acá Entiendo Entiendo que decís Que es un personaje Que siempre resalta Y va con ella Por eso lo decía Es un espectáculo Y ella le vende Al público Su impronta Que es esta Y por ahí Si no va así Es como que decepciona Como que no le puso ganas Como que Es poco Es más, te digo Que si hubiese ido Perdón que lo diga Desde mi rusticidad Pero pará Si a ella la ves Con algo muy clásico Dirías Che, qué clásico Para Vicky Zipolitá Ahí está Me parece que eso Es lo que quisiste decir Seguro Quiso decir eso Te abrazan Porque el concepto Este programa Es un cambalache Es para cambalache Debería llamarse Pero ahí está Dame uno más Dame uno más Ambrosino Necesitamos el subtitulado Por favor El subtitulado Acá tenemos La pareja Que es la primera vez Esta hay que destacar Lo que se muestran Juntos nuevamente Wanda Icardi 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 no juega más A la pelota Sí No, todo lo que me entiendo ¿Por qué están juntos Otra vez? Le faltaba ponerse El escudito del equipo En el que estás jugando Pero ¿Sabes qué? Te cuento algo A mí el look de él Me gusta Estar muy Magaldi Me olvidé Me llamó para pedir Me llamó Magaldi Pero un casamiento Daniel Remera y zapatillas No, no Sí, no, no Para, esperen Lizzy dijo bien claro Que venga Cada cual como quiera Cómodo Ustedes saben lo que es Lizzy Está bien Entonces él fue en zapatillas Que no está mal Porque se usa la zapatilla No, pero Te puedo decir algo Reivindiquemos la zapatilla Porque los zapatos Cuatro o cinco horas Ponele voluntad Le usa el saco Pero Dani, perdona Con ese mismo look Podés ir a comer una pizza A la esquina Y a el casamiento Delizy ¿Y está mal? No, no está mal Sí, qué sé yo Para un casamiento Le pones un poco más de oro Pero está mal Ir a comer una pizza así No ¿Por qué tengo que ir incómodo A un casamiento? ¿Por qué? Un poquito más Ponele voluntad Yo mañana tengo un casamiento Y voy así, ¿eh? Ponele voluntad Ya lo dijimos Uy, 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 uy Se enojó Natalia, ya lo dijimos Ponele voluntad No lo banco Pero está bien Está bien, me está mal No lo banco Pero está bien Pero está como vos Podrías haber ido Tranquilamente ¿Y Wanda no me llamó? ¿Qué querés que haga? Pará, ¿y vos te pondrías camisa O irías con remera? Yo mañana tengo un casamiento Y hubiera vestido así Obvio ¿Y está mal? Ojalá no te dejen No, qué mal Quiero ver la foto Quiero ver la foto Mañana vas a ver Escuchá, escuchá Yo voy a decir algo No hay que criticar Ya no se critica más Ya cada cual se viste como quiere Me parece que se puede Corrección política Gracias por haber venido Cerramos que cerrá el programa Gracias por haber venido Allá está en la puerta Listo, ya está Hacemos televisión, Dani Dale, jugá para nosotros Yo te va Eh, pará Yo van con mucho tu postura Yo digo algo ¿Lo estás echando? Andate vos ¿Cómo lo vas a echar? Se va, no No lo tientes ¿Sabes? Que es un loco Te vas ahí Se va Ambrosino Yo lo que quiero decir Es que ya no va más el criticar No, no, no O sea, podés decir, sugerir Yo le hubiese puesto Una camisa El vestuario ¿Se puede criticar? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? La realidad, a ver No se critica, no se habla de los cuerpos Qué bueno que estoy, no lo puedo creer Chicos, Icardi no está bien vestido ¿Qué quieren que les diga? No está bien vestido para esta boda Pero él es muy lindo y le queda genial Es una bomba Es divino ¿Te puedo decir algo? Sí, espera, para Va así David Beckham y van a decir Oh, qué bien vestido Qué bien vestido Qué logrado No pasa quien vaya Estaban todos No me acuerdo En una de 30 años de trabajo No importa A todas así mirándolo a él Esa, una bomba Ahí está Wanda, una bomba Me encanta ese pelo Me encanta ese vestido Bastante clásico el vestido Me sorprendió Me gusta que se lo haya Pero le queda muy fino Me gusta que se haya decolorado un poco Las puntas Le queda muy lindo Pero la verdad Entre los dos Ella está bien vestida Y él no Discúlpenme La tatea masculina Está impecable Está con el cuello de la remera estirado Se usa Es grande A ver Yo iría así O lo aconsejaría De ir así A cualquier otro sitio Menos para una boda Y no sé Creo que no decía Esto, mañana no tengo ropa para el casamiento Voy a hablar con la vestorista Tu mujer no te deja ir así Por eso Está perfecto Pero no, no Igual la gente estaba toda bien Vos sabés que en el cumpleaños En el cumpleaños En el casamiento de mi hermano más grande Yo fui el traje, vestido, todo así A las 3 de la mañana me fui a una habitación Me cambié y me puse un jean Me puse una remera Unos cortos Basta No me lo banco, no puedo Eso ya es para el carnaval ¿Está mal? Sí Claro Lo que vos decís está bien Pero no entraste así a la fiesta No entraste vestido Igual ahora te cueló Vamos Boca Igual de igual Boca de Boca Perdón, Nicole y Urcera Nicole y Mauro A ver ¿Qué les pareció a ustedes? Y se casa ahora en diciembre ¿Ah, se casan? Claro, sí Ya hablé con ella, hacemos todo ¿Sí? Ah, muy bien ¿Le vas a hacer todo a ella? Cada casamiento Al novio Ah, a él Yo fui al casamiento a negociar A mí no me da pelota que hacer nuevo Pero si vos no te casás Me voy a casar mañana, pasados, todos los años Me voy a casar todo el tiempo Bueno, casate yo te voy a vestir El vestido de Nicole es corto, ¿no? Es cortito Todo corto Estaba divina, estaba en bola Sí, me encanta Estaba en bola, pero estaba genial Ella puede lucir cualquier cosa Pero estaba genial Es una pareja joven, fresca Divina Me parece que le queda divino Y está muy bien lookada Y aparte no tiene gigante Que no tiene nada El escote El triángulo que se forma abajo Y toda la separación de Lola Está bueno Porque es diseño Está bueno Ella tiene bastantes Si hubiese sido un poquitito menos de Lola A lo mejor A él lo vestiste No hubiese resaltado tanto Bueno Cuando lo viste para la fiesta Decirle que la camisa la planche Mirá lo que es esa ruga La camisa se arruga No, pará Por ahí salió Son más bravos, grabias Y la corbata Es el movimiento Es el movimiento Es el movimiento de las dos Justo la mala Justo la mala foto Te puede arruinar Pero está bien Están bravos hoy Están bravos hoy Ella tiene un maquillaje muy suave A mí me encanta Y no tiene nada puesto Te das cuenta Ningún collar Le hubiese agregado unos aritos Como para que Hay gente Pregunto para saber Si está bien para los hombres Tengo un amigo mío Personal Se llama Marcelo Sí Hola Chilo Siempre discutimos lo mismo En los casamientos Que él va detrás Que va todo perfecto Pero a la hora Viste que Chega un momento Que te sacas el saco Hace mucho calor Se le ve la musculosa adentro Abajo de la camisa La sudadera Juan Carlos Calabro Es Aníbal Dice Yo no puedo ir Si no voy con sudadera Entonces como que se le marca El transpira ¿Qué? ¿Está mal? ¿Está mal? Sí Pésimo Es Aníbal eso Tú no estás bien ruta No, para mí no tiene dignidad Pero no puedo hacer nada Pero a él le gusta la sudadera Muchas veces ha puesto camisa blanca A sudadera negra Le gusta mostrarla Pregunta ¿Qué Marcelo? Y le gusta mostrarla también ¿Qué Marcelo? Seguimos Seguimos Marcelo Coria Pobrecito ¿Sabés qué? Fue algo muy bueno Viste que en las festas Siempre hay gente sentada En las mesas Que no baila Acá no hubo Nadie sentado en la mesa Era todo bailando Todo bailando Qué embole Cuando tenés esos Que se sientan Y ven el casamiento así Uno no había No había uno Impartante Había muchos que Porque eso te marca una generación Viste el que baila cuadradito acá No Qué cuadradito Bailaban bien Mirá lo que lloran estos looks Mirá esa bomba Por Dios Bueno Quiero empezar por Polino Polino Está divino Un fuego chicos Un fuego Siempre Polino Poli increíble Increíble ese brocato Sacar impecable siempre ¿El brocato es el dibujo del saco? Me encanta A él le queda la tela Polino tiene siempre Él compra las telas él Y tiene un sastre Que le hace todo A medida Y todo el look No Yo no le hago a Marcelo No Siempre es mi amigo de años Pero Me encanta ¿Cuántos sacos tendrá Polino Y cuántos moños? No, no, no sé En calcada No, de todo Tiene un montón No, sí Sí, son muchos Más por el momento Sí, muchísimos Y Luli Y Luli Que no sé qué decir ¿Qué? Lo que bailó Lo que bailó ¿Qué es lo que bailó? ¿Qué es lo que bailó? ¿Tiene infracciones o no? Pero bueno, dale Ustedes no la vieron de atrás Es que le vieron muy cara la tela ¿Ustedes no la vieron de atrás? ¿Y qué pasaba de espalda? ¿Qué pasaba? ¿Ten pelote, bola? ¿Está divina? Bueno, está bien A ver, Luli Si tan bolas casi de adelante De atrás no me sorprende Puede poner lo que quiera Lo que quiera Pero no todo puede quedarle bien Es distinto, ¿no? ¿Vos sentís que a eso no le queda bien? No, le queda muy bien Muy bien Pero no es La ocasión Acorde No es la ocasión ¿Qué es eso? De repente De repente si tenés un Capaz que este del casamiento Descontracturado No teníamos código Si querés ir así está bien Ahora Lo que bailó Lo que bailé con esto ¿Pero cómo hizo para bailar Si esa falda era tan tubo No, pero era todo enganchado Pegado Pegado Ahora vas a ver la de atrás Porque yo traje fotos de atrás Perdón que yo le pregunto Saben desde qué lugar, ¿no? Pero esto ¿No es tan finito Que estirás una rodilla Además y se te raja? No No, desde el eyeprash En Spandex ¿La costura? Se me viene al humo No se puede preguntar nada Si es de calidad No te pasa eso Si es de calidad No te pasa eso Nico La costura está preparada Para que puedas tirarse el género En estos y en otros Que son elastizados Tienen expandido Pregunto ¿Qué es esto? Me acerco a la pantalla ¿Qué es esto? Eso es la ropa interior ¿Esa es la ropa interior? ¿Cómo es la ropa interior? Claro La tanga Ella usa La he visto ya en varias veces Con la cintura que tiene Que es maravillosa Es una cinturita de avispa Pero maravillosa ¿Vos vas sacando fotos, Daniel? Así vas ¿Les avisás? ¿O vas disparando? No, no, no Yo tengo un asistente Que es Titi Que está ahí atrás Que él vive Y le sacaba la foto Hola, Titi ¿Qué haces, Titi? Saludemos a Titi Bienvenido Facha, ¿todo bien? A Messi El tipo argentino Es Messi Es Messi, es igual Es igual, sí, es igual Yo tengo dudas Quiero preguntarle Un VIP Un VIP Un VIP ¿Qué querés preguntar? Me mata que le ponés joda Joda profuma Tiene una sed de jodas Ya está Bueno, vamos a joda todos Dios mío Bueno, ¿qué querés preguntar? Así fue la fiesta No, ellos dos Lo que me divertí con el nene 14 años tiene ¿Es Flor Peña ¿Es Flor Peña? ¿Y quién es él? Flor Peña y el hijo Es su hijo ¿Es Esteto? El hijo está así de grande El hijo que El hijo lo que baila Lo que me divertí Yo le mandé videos bailando, chicos Me encanta Para el look de Florencia Recatadísima 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 Para Flor Peña Bueno, para El mismo ejemplo Te pongo con Vicky Cipollitaquis No, no ¿Vos esperabas otra cosa De Florencia Peña Que vaya vestida de otra manera? Más osada Más escotada Sí, claro Pero si hubiese ido De esa forma Quizás estaba muy No, no Para ahora No, porque estoy acostumbrada A verla así también Tal cual Pero a ver Flor es de usar Mucho escote Tajo Todo Y acá no Y acá no Ella está súper bien vestida Pero un 10 Aquí ya Coincido Yo fui así Sexy Yo vengo de la fiesta Yo fui así ¿Estoy mal? No, estás divino Vos veniste directo ¿Cómo te vamos a decir Que vos estás mal Si sos la moda, hermano? Es imposible La moda siempre está bien No, pero yo Yo dejo Yo dejo Que Que Se luzca el novio Que no lo pasaron todavía Te puedo hacer una pregunta Un detalle Contámelo de verdad ¿Fuiste al baño? Ahí en el coso o no ¿Fuiste al baño? No ¿Qué pregunta? Si te sentaste al baño En el casamiento ¿Al baño? Viste que ahora se pone Ya sé que yo es prolijo Pero viste Se pone Quita y te resaca Algunos te dejan una sopapa Ahí al lado No, no Dejan Sí, no Sí, dejan Dejan Hubo de todo Hay gente Vos no comés mucho Meclás proboleta Entraña Centolla Una empanada Quita y te resaca Mira cómo está entero Tengo razón Tengo razón Tengo razón Tengo razón Porque es el tema, ¿no? Le falta casamiento, chicos A ustedes Nunca vieron las sopapas Esas que son rojas grandes Viste que las tenés ahí Ya no necesitás sopapas Media vuelta roja Que las haga todo Dale Daniel Contá lo que hay que saber Dale Vamos con el siguiente Dale Mostrame más A ver que tenemos Parece que nadie fue un casamiento No, todos Increíble A la princesita Me encanta Me encanta Me parece súper sobria También Qué elegancia Viste Esto es bien bestia Es de Oscar eso Te parece alfomba roja de Oscar Exacto Con L De Oscar De Córdoba Esperábamos por ahí Más escotada No, está súper sobria Elegante Fina Bien peinada Maquillada Un 10 La verdad que sí Muy linda Karina ¿Está en pareja Karina? Está en una situación Que medio va bien No se sabe Para mí está en su mejor momento Con el cun Es muy linda No, ¿cómo con el cun? No, con el cun No, con el cun Agüero no está Se encontraron hace unos días Ah, ¿viste? No, esa era Janina Janina Ya se mezclan todas Es la edad Falsa alarma En la licuadora Dame uno más A ver A ver A ver qué más tenemos Mirá que tienen un montón De materiales Divina Divino Los dos geniales Menos mal que no fue en camiseta Perdón Burlando está vestido de Burlando O sea, no varió Es como Yo lo imagino Salvo cuando hace spot políticos Que se pone la sudadera Que les digo Que llega mi amigo La musculosa ¿Qué cosa haría una marcha Contra la musculosa? Yo te cuento algo Yo hice un programa Con el cunidad Jeje Neumann Y su programa Fuimos a la casa Que era Mansiones Argentinas En América ¿En serio? Fui al vestidor Y mirábamos los vestidores De los famosos Y él tiene 45 camisas blancas ¿Entendés? Todas iguales Todas las corbatas negras iguales No tiene otro color Muy finita la corba Blancas, blancas, blancas Alguna tiene la famosa Aureola amarilla ¿Viste? Esa que todos muchos dicen No, ¿eh? Tira, tira Igual que todos los aburados Trimarco A mí me compran De a 30 camisas Y ya les doy La medida de ellos Y ya tienen Pues se ponen todos De a una camisa igual Blanca Fernando está siempre impecable Incluso cuando va A los juzgados Es siempre impecable Y ella una bomba Una bomba, Barbie Acaba de ser mamá Acaba de tener una nena, chicos ¿Tiene como brillitos El vestido O es la luz que pega? Es mucha tendencia A la cintura Es algo que estamos viendo ¿No? Diana es el futuro Gobernadora de la provincia De Buenos Aires Burlando quiere ser Porque va muy bien En las encuestas ¿Es verdad que es La persona más conocida? ¿Es el candidato Con más nivel de conocimiento En la provincia de Buenos Aires? Igual es mucho No, no, no Con más nivel de conocimiento No, el propio gobernador Al actual gobernador ¿Y Chilof es más conocido Que Burlando? Bueno, los dos Son muy conocidos Pero incluso Chilof Me pareciera Leí una nota ayer Que decía Leímos la misma nota No, él tiene No, él tiene buena imagen Y es conocido Sí, ahora El más conocido Según una encuesta Nada más Ah, ok Una encuesta Perdón, Vero Lozano Y Alia Franchín Alia Franchín La toma desde abajo Chicos ¿Quién le sacó la foto? Quiero saber La más divertida La más divertida De la fiesta ¿Quién? Vero Lozano Vero Lozano Vero Lozano Te levanta todo Y voy a decir Voy a decir otra cosa Y otra Y Elizabeth Bernasi Ay, dice Mucho, mucho Por arriba de las rodillas Qué bueno Está bien La foto no favorece ¿Está bien el corto Para una fiesta de casamiento? ¿Por qué no? Hay de aparente así La foto no favorece Da uno, da uno, da uno ¿Cómo? La foto no favorece No es la mejor foto Pero podemos ver ¿Por qué no? ¿No es de abajo Para que se hagas bien estilizado? No tanto A ver Las dos divinas En su look ¿No? En su estilo Mucho corto Como decían las chicas por acá Me gusta Me parece que si abrieron el juego A vestirse está bien La verdad que están las dos muy bien Aparte, Lizy Cada cual viene como quiere ¿Qué preguntaste Dani y vos? Está bien el corto Para una fiesta de casamiento Ahora preguntás si está bien Por más que la idea sea Cada cual que vaya como quiere Pero deja de ser una fiesta de casamiento Puede ser Pero hay casamientos que te dicen Vengan de largo Así la invitación Sí, claro Es el famoso dress code Te dicen Dress code Código de vestuario Igual a Verónica le tirás una sábana Y le queda bárbaro Igual Igual Acá hay dress code también Camilla así Remedios así Alea también Lo rompe Increíble Las dos son muy elegantes Muy Pero tienen vestidos simples ¿No? Son outfits simples Pero se usa ahora Cada vez más Se usa cada vez más Por ahí debilizar un poco Perdón Voy a decir Súper canchino Me parece Una parte muy buena Que fue la Sole La Sole cantó La Sole cantó Con nada Genial ¿Con el poncho? Y ahí regularon todo servilleta No había ponchos Pero la servilleta Ponemos uno más a ver Ay que divino Por favor Gustavo Yankelevic Esto ¿Qué color es ese? Es espectacular Es un color zanahoria o naranja Ah es verdad Orange Eso es divino Eh que buen color de vestido Y él haciendo el juego con la corbata Gustavo Yankelevic Esta de esa camisa Del botón Habría que estar abrochado Abrochado No pero eso es cuando Perdón ¿No? Eso es cuando vos te lo ponés bien en el espejo Y dices Ay que apretado está Y tirás el Claro La seta del zorro Porque para afrojar un poco el cuello ¿Me entendés? Te comiste dos entrañas Y no Es el Está bien Está perfecto A mí me da la corbata Si me da sol Canchero 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 Hermosa pareja Hermosa Y eso es un fuego No podés No asombrarme Es un fuego Literal Le puedo pedir una recomendación Para los que van en pareja A un casamiento Hay que decirle a tu mujer ¿Qué color vas a usar Para poner la niña corbata? Muy bien No quedás como dos No, no No, no Que va a quedar El famoso llamado O sea, ir en composé El famoso llamado composé Y si no ¿Quién tendría que haberse puesto Una corbata naranja? ¿Y quién ha puesto naranja? Él No, eso es naranja Sí Lo que pasa que Acá está el departamento de altónicos Está acá la vuelta No, no, no Yo lo voy a bancar a mi amigo Estamos en gata y compasé En la foto En la foto da otro color Hace exactamente Tres minutos Estamos hablando de la corbata En la foto da otro color Da otra tonalidad Bueno, coral Está en la gama Está en el pantone Sí, dale Dame más A ver qué tenemos ¿Cuántos invitados, hermano? ¿Vamos a pasar los 400? Bueno, pará ¡Para, pará! Tengo una noticia Una noticia Esto no es eso Ay, se casan también Pará, se casan Pará, pará No, pará, pará Pará, pará, pará Pará, pará Si a Cristian Sancho Le vamos a decir Que le queda mala sudadera Como a mi amigo Marcelo Estamos en el horno ¿Te das cuenta cómo es? No Cuento una novedad Con el quilombo del dengue ¿Qué hay? Eso es antimosquito Antitudo de fresquito Es espectacular eso Lo rebanco Bueno, pará Acá están haciendo sexo Chicos, no, da Déjense de joder Pará, pará A ver, Dani Entran Y me dicen Hoy pensaba en vos Ah, hoy pensabas en mí Digo, sí Porque nos casamos en diciembre Así que tengo otra boda Lo voy a vestir a ellos Pará, pará No, no Hay un detalle En tu respuesta En tu respuesta hay un detalle ¿Hoy pensaste en mí? Como diciéndole Mirá cómo viniste O hoy pensaste en mí Porque te acordaste de mí cariñosamente Él me dijo Me vio Y me dijo Hoy pensamos en vos No, no Lo entendí Pero vos le dijiste Hoy pensaste en mí Como mirándolo Como diciendo Te acordaste Porque me casó en diciembre No lo cachaste lo que te dije No lo cachaste lo que te dije Igual les cuento No importa Guardar como No importa Después te lo paso No es una sudadera Nikito, no es una sudadera Yo tengo un igual Para el gimnasio Para ir a entrenar Es una remera básica En transparencia Que es tendencia Con un dibujo Un lomo tremendo Muy bien Una sudadera sería La clásica camiseta Claro Lo banco a Sancho Amorís Y ese look Y otra tendencia Es el look Es el especular Sin nada abajo Sí, también Sin nada abajo O sea, en cuero En saco Tenés que estar depilado Porque en muchos Y pecar Lenny Kravitz En los Oscars Fue con una chaqueta Y en cuero abajo Bueno, baratísimo Vesterse así Es la que va ¿Y ella cómo está? O va uno así, eh Sin nada abajo Celeste Celeste Muriega Le mandamos un beso enorme Celeste, genial Le amamos un beso Acá están en Composé, ¿no? Transparencia Claro Está en Composé Que tienen los dos Del mismo género En Transparencia Es verdad Linda pareja, eh Increíble Va a ser una bomba Vestido de novio Una bomba va a ser La fiesta ¿Ya te imaginás Que le vas a poner a él? Sí, sí Ponele ¿Vas a hacer una camisa Hasta los abdominales? ¿Que la camisa vaya hasta acá? Claro Tiki se no va a comer Está buena Está buena esa Debe ser para el segundo cambio Claro, hermano Está buena Entra así, es original Está buena Acá de atrás para él Te voy a arreglar Obvio Olvidá O las rayas así Y ella ¿Qué pasa? Chicas, a ver Diana A mí me gusta No, pero ahora A Patricia no le gusta Me parece que es una diosa Que podría estar mucho más elegante Tal cual Muy linda La hemos visto ya Ir de largo Aprovechar más la silueta A ver Construyamos la imagen De cómo podía estar mejor vestida Igual Nada más que con una La parte de abajo Larga o corta Pero oscura El tema del mini short O el bañador Con transparencia Corto No Para la playa está bien Para la playa está bien Para mí agarraron Para mí agarraron Una percha Del perchero de sex Y se lo sacaron Y se lo pusieron No puede ser Que haya salido tarde De gimnasio El cajito muy bajo también Todo Algo más le quieren decir No, porque ella siempre Se viste muy bien Por favor A ver Dame uno más A ver, pará Dame otro Pará Volve, volve Volve para atrás Ah, bueno, acá está Volve para atrás A ver Bueno, igual es el mismo personaje Pero ¿Qué es que era eso? Sí, me da miedo eso ¿Qué es eso? Me da miedo a mí Ángeles No, ellos Unos mimos Es el carnaval de Venecia Me parece Que te recibían cuando vos entrabas Es muy de teatro Muy teatral Muy bueno Muy bueno Es el carnaval de Venecia Y Ángel estaba bien vestido Canchero O sea, nadie fue en zapatos Pero pará Se ponen de hambre los zapatos El novio Casi como vos Campera de cuero Casi Casi Está bien No Y yo vestí a Pampita El mimo tiene zapatos A todos los hijos de Pampita Es verdad La vestí con zapatillas Y empezó la zapatilla a hacer tendencia A todos los hijos de Pampita Es verdad Sí Le doy la Le doy la Dani Gracias por haber venido Sos un fenómeno Y Pato Gracias por haber venido Unos fenómenos Decime 30 de marzo 18 horas en el círculo militar Perdón Italiano Perdón No vayan al militar Vayan al italiano Por la duda Los esperamos a todos Para más vida aquí, Ilmes Esta fundación Con dos alimentos no perecederos Los esperamos a todos Gracias Mile Bueno Qué bueno Qué momento Bueno Ahora ya nos metemos Con mucho más información Sabés que a la suerte Hay que ayudarla Por supuesto Si querés que tus sueños se cumplan O hay Kini 6 Kini 6 A la suerte hay que ayudarla Con el Kini Estás a 6 pasos de tus sueños ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1 Kini 6 Próximo pozo ¿Cuánto? 450 millones de pesos Ay, los quiero todos Usted ya es la voz oficial Yo soy de Lotería de la Ciudad El Lotto El Lotto Plus Con razón, eh Qué lindo auto dorado El que tiene usted, locutores Impresionante Todo bañado en oro Si te sentís sin fuerza Sin ganas Diezman está especialmente Formulado con ZMA Este compuesto natural Con zinc y magnesio Que nuestro grupo utiliza Para generar testosterona Sabés que es la hormona Que estimula El desarrollo muscular La fuerza El rendimiento La potencia Y también la libido masculina Una dieta insuficiente En zinc y magnesio Nos dificulta La síntesis de testosterona Pudiendo generarnos Falta de deseo Fuerza, fatiga Dolores de cabeza Y dificultades para dormir Diezman es de origen natural Nos permite incorporar Diariamente la cantidad mínima De zinc y magnesio Necesarios para poder producir La testosterona Que nos ayuda a conseguir La fuerza y el vigor Que tanto buscamos Diezman y disfruta la vida Nico Muchas veces en este programa Nos preguntamos ¿Cómo es la situación De los penales en la Argentina? A veces cuando Hay alguna noticia De índole policial Judicial Siempre terminamos Mostrándoles a ustedes Dónde van a ser trasladados Los que están implicados O que tienen alguna condena Y por lo general Siempre hablamos De la diferencia que hay Entre los diferentes penales Abismales ¿Qué pasó en las últimas horas? ¿Y cómo es la situación De un penal o en la Argentina Cuando la situación se descontrola? A ver, ayer tuvimos un motín Que duró muchas horas Muchas horas En la comisaría cuarta De Cuartel Quinto Cuartel Quinto Queda en la localidad De Moreno 30 presos tomaron A un policía de rehén Qué locura Una locura Y decían que no lo iban a soltar Hasta que no sean trasladados A otra comisaría O hasta que descompriman La situación que estaban viviendo Por supuesto ¿Cuál es la situación Que estaban viviendo Esos 30 detenidos Que estaban Los 30 compartiendo Una celda Que si bien ellos dicen Que es para 7 Es para 9 personas De cualquier manera La situación Si era para 7 O para 9 Si hay 30 Es verdaderamente Una sobreabundancia De detenidos Pero no te lo voy a contar yo Mirá el video A ver Y después lo discutimos Dale Estoy haciendo un video De la cuarta De Cuartel Quinto Queremos mostrar Como Como acá los presos Convivimos Convivimos En forma inhumana Por el momento No tenemos agua No nos dan el cátire De la comida Cuando nos dan Nos dan todo podrido Ahí les voy a mostrar yo Para que vean Todos los internos Que somos Somos 30 internos En una celda Para 9 personas No se puede dormir Mirá Lleno Lleno Ahí yo te voy a seguir mostrando El pasillo Donde duermen los chicos Donde duermen los chicos Tirados En una forma inhumana Mirá Como están todos tirados Tenemos durmiendo Los pibes En macas a paraguaya En macas a paraguaya Mirá Me puedo caer Mirá Porque no No entran más Ni en Colombia Están viviendo así Acá le vamos a abrir El patio Para que vean Que en el patio También duermen Duermen gente Sí, acá estoy Ahí no Ponen el flash Ponen el flash Ponen el flash Mire Acá en el patio Lo que es Este es el pabezón Mirá En el patio Durmiendo gente En una forma En una forma inhumana Y acá le voy a mostrar La otra celda Como sigue durmiendo Estoy caminando Entre medio de los pibes Mire Mire como están Todos amontonados Mire el baño Ahí pasamos al baño En el baño hay otro Mire como está el baño Esto es el baño Acá donde El baño de la celda Que no tenemos Una gota Para el ginezano No tenemos Una gota de agua Porque ahí se dan cuenta Que la canilla Está prendida Y no sale agua No tenemos explicación Sobre el agua No nos traen El cáterin a la hora Verduviana Verduviana la familia Afuera Ahora estamos Con problemas Que no Que no van a suspender El patio Por un problema Ahí que hubo afuera Pero Por problema de la policía ¿No? Y nada Le quería mostrar esto Que somos 30 personas En un lugar Que son para 7 Acá estamos haciendo Un video De la cuarta Cuartel Quinto Queremos mostrar Tremendo Tremendo Lo que pasa es que Esto plantea dos problemas El primero Los detenidos en comisaría Se supone que son Detenidos en tránsito Porque cuando vos Estás condenado Ya tenés que pasar A un lugar En el servicio penal En este caso Bonaerense Lo que pasa es que El servicio penal Bonaerense Tiene una sobrepoblación De más del 100% El segundo tema Es Si vos tenés Semejante cantidad De internos En un lugar Que no debería Tener esta cantidad ¿Qué es lo que siempre Nos planteamos? Bueno ¿De qué manera Podemos resocializar? Si hay alguna posibilidad De resocializar A gente que no tiene Ni posibilidades De caminar por ahí Después está el otro tema Que plantea Eliana Está bueno Que lo vean Que lo mostremos Que todos lo puedan ver Cuáles son las condiciones Hoy en la cárcel Porque no hay más espacios O sea no es que lo tienen Adrede por castigo No hay espacios Hay más presos Que lugares para meterlos Sí señora Entonces pórtense bien Así en vez de tener que hacer un video Para mostrar Donde duermen Se puede llegar a dormir A su casa Porque si estuviesen haciendo Las cosas bien Y dentro de la ley No estarían ahí Igual Sepan que lo que toca Si se porta mal Es eso Igual es increíble Que digo En una comisaría Tengan a tanta gente Porque es verdad Que no es el lugar No es el lugar No es el lugar De alguna manera Que está en un penal Entonces Ahí te das cuenta Un poco Cómo funciona el sistema Porque si Van guardando Y van teniendo gente Que solamente está esperando O una condena O los están por trasladar A algún lugar Están esperando ese traslado Las condiciones Más allá de ser inhumanas El tipo ahí Tiene un celular Para poder registrar Absolutamente todo Grabarlo Contarlo Hacerlo viral Comparar con cárceles De Colombia Yo entiendo Obviamente Pero en un momento Habla de catering Habla como ¿Será la comida? Lo que le tienen que dar Sí, la comida Que le tienen que dar Obviamente A estos precios Los mantenemos Toda la sociedad Cada uno de nosotros Con sus impuestos Sostiene el sistema carcelario Ya sea en comisarías O en penitenciarías Hoy por hoy El número aproximado Que cuesta cada preso En la Argentina Está cerca de los 140 mil pesos Que alguien podría decir Bueno, es indignante La verdad Es que Yo lo que veo Es que Es cierto lo que dice Eli Si vos te portás bien No vas a vivir esta situación Ahora Si vos te portaste mal ¿Deberías vivir esta situación? ¿O deberías vivir una situación En la cual Te garantís una reinserción El día de mañana Claro Que sería el propósito Claro Ahora que me lo estés mostrando vos Como una queja Cuando delinquiste Y por eso estás ahí Y quejándote Eso ya sabemos todos Y es de sentido común Y pienso lo mismo que vos Que no deberían estar así Lo que a mí me molesta Es que venga como una queja Como que alguien los metió ahí Sí, el de sentimientos contradictorios Me da a mí esa cosa Claro, o sea, todo bien Yo entiendo que tendría que estar mejor Porque es normal Porque si no, no lo son Sí, el de ser humano Nada más A ver, Dí No, lo que me va a pensar Es la cantidad de personas Que vienen mencionando Digo, ¿no es peligroso Incluso también Tantas personas juntas En un mismo lugar Haciendo nada? Les vamos a presentar Bueno, cualquier chispa Te genera A eso voy Un crimen ahí Exacto Chispa y planes Y planes Perdón Pero acá hay algo Que es increíble Nada Nada De alguna manera justifica Que tomen de rega Un tipo que también está laburando Para preservar lo que le dan No, obviamente Que es un policía En ese caso Que tiene Digo, es el último eslabón Del sistema Que decide que esa gente Está ahí Un policía Que es un efectivo Que está al servicio De todos nosotros Y al cual No solo agarraron Sino que le pusieron Lo agarraron Del cuello Y lo amenazaron Obviamente Con una situación Muy violenta En caso de que ellos No obtuvieran Solución a sus reclamos Finalmente Después de muchas horas Estuvo La tensión Ayer en Moreno Fue tremenda Porque nadie sabía Cómo podía terminar Esa situación Un motín Uno sabe cómo empieza Nunca sabe Cómo termina Finalmente Se solucionó De una forma Bastante pasiva ¿Les aseguraron Traslado a estas personas Para poder resolver La situación? Imagino que sí Les harán prometido A ver si se cumple Después si se cumple Es otro tema Qué increíble Ahora Las cosas se cumplen En la Argentina Presta atención A lo que te va a contar Gustavo ahora Porque la vía pública En la vía pública Parece que se permite Cualquier cosa Bueno lo que pasó En Rosario En las últimas horas A mí me llamó Poderosamente La atención Hay una influencer Que además Es actriz porno O esto por lo menos Así lo presenta La noticia Que se llama Jessie Fuchs Ah sí Es conocida Es conocida Bien Jessie Fuchs Que tenés Algún canal Que yo no en la tele No porque ha salido En varios portales Bien Volviendo al tema Jessie Fuchs Había hecho Una propuesta De ir al Parque Independencia El Parque Independencia Para quien lo conoce Es el Pulmón Es el Palermo Para quien vive acá Es el Palermo De Rosario Hizo una propuesta Diciendo Bueno Voy a hacer ahí Un baile erótico Voy a estar sorteando Mi tanga Y a todos aquellos Que vengan Les voy a dar un número Y tres de ellos Van a salir Favorecidos Porque van a poder Tener sexo Conmigo ¿Qué? Abiertamente Esto en las redes sociales Y si te tocamos Yo suponía Yo suponía Que el sexo Con Jessie Fuchs Se iba a realizar En un ámbito Privado Y ahí está ¿A quién nombramos? El tiro De quien parece No salió favorecido Decía Decía que yo pensaba Que iba a ser En un lugar privado Bueno Tres ganadores Lugar privado Cada uno puede hacer En un lugar privado Lo que quiera Siempre y cuando No esté cometiendo Delito Obviamente ¿Y dónde fue? En el parque Todas las informaciones Y ahora lo vamos a Charlar Con la protagonista Parece que fue En el mismo parque Ok Le vamos a saludarla Jessie ¿Cómo te va? Buen día Con todo el equipo Te saludamos ¿Cómo estás? Hola ¿Qué tal? Buen día Un placer ¿Cuál fue el sentido De hacer esto? Primero y principal Necesito aclarar unas cosas No soy actriz porno Ok No actúo para ninguna productora No estoy en porno mensaje Hago contenido para OnlyFans Ah Y hago servicios De sexo virtual No actúo nada Digamos Todo lo que yo hago Es real Después de que lo hice Para conocer seguidores Yo ya sorteo encuentros Hace muchos años De hecho me viralicé En un principio Porque sortí un encuentro Entre todos los que me mandan Un video haciendo yoga Porque mi alias Es putita espiritual Hago yoga hace 8 años Entonces Eso se viralizó también Y sortí un encuentro Para los que me mandan Un video haciendo yoga Entonces yo ya vengo Sorteando encuentros Hace mucho Ok ¿Y cuál es el sentido Particular de esto Que hiciste ahora En un parque Que trascendió En todos los medios? ¿Por qué lo hiciste? ¿O para qué? Y otra cosa No tuve sexo En el parque Con los tres Me lo llevé a mi departamento Y está todo grabado Ah Fue un ámbito privado Eso voy Fue un ámbito privado Sí, sí Transmití todo en vivo Escúchame Jessy Y te hago una pregunta ¿Cuál es el sentido Principal de esto? ¿Hay una campaña detrás? ¿Hay una cuestión De promoción Sobre lo que vos haces? No, no me interesa No quería tener Este impacto Esta repercusión De hecho les dije Mil veces Apenas me los encontré No estén filmando Ni viralizan Y bueno Pero fue en vano La advertencia Pues lo hicieron igual ¿Y entonces cuál sería? Pero quiero entender esto ¿Qué fuiste a buscar vos? Digo Sorteando algo De ropa interior Eso sí Había tres ganadores Y con esos tres Tuviste sexo En un lugar privado Que fue tu departamento ¿En eso estamos claros? Sí, exactamente Bueno Y el para qué ¿Cuál es el para qué De todo esto? Me gusta Me gusta Tener sexo con seguidores Ah, o sea De alguna manera Es utilizar Las plataformas digitales Para poder convocar gente Y que la gente Tenga sexo con vos Ese es el fin No, en realidad Lo del show Y todo lo que hice En el parque Fue para conocer seguidores Me saqué fotos con ellos Les hice un showcito Para los que no ganaron El encuentro Premio Consuelo Sorteé la tanga Y te hago una pregunta Te hago una pregunta ¿Qué pasa si en ese parque O en ese lugar Digo Hay familias Hay niños Digo ¿Cuidas eso? No había nadie Si no, no hubiera hecho nada Ah, eso quería preguntarte Pero mira Todo lo que te voy a preguntar Va a ser con buena intención Digo Para que sepas No sé cómo te habrán entrevistado En otros lugares Pero va a ir con la mejor Por eso quiero conocer un poco ¿Cuál es el sentido? ¿Vos vivís de todo esto? ¿Este es tu trabajo? ¿Este es tu laburo? ¿Las redes sociales? ¿Las plataformas? Vendo del contenido que vendo No vendo No, no O sea Vivo del contenido que vendo No es que vivo De un encuentro En un lugar público Ok ¿Se va bien con el contenido que vendés? Ahora, Jessy Muy bien Jessy, perdóname La producción tiene un video tuyo Practicándole sexo oral En un lugar público Que parece ser El parque independencia O algún parque de la ciudad Eso que está No sé Es un video falso No sos vos No, sí Soy yo Pero fueron dos segundos No es que tuve sexo Con los tres ahí No, bueno Perdón, perdón Está bien No tuviste sexo Con los tres ahí Pero sí le practicaste Sexo oral En el parque independencia A uno de los favorecidos O a dos Sí, eso ocurrió Un segundo Sí, sí No, está bien Está bien Pero es diferente Que vos niegues esa situación Como le hiciste al comienzo Que eso sí haya Yo dije que no tuve sexo Yo estoy negando Que no tuve sexo con los tres Y es real Pero si tuviste sexo oral Con dos En el parque independencia En un lugar público Sí, es verdad Lo de ese video No es un video falso Y fue un instante Que bueno Pasó eso Pero no había nadie alrededor Y tampoco había familias Ni niños Era de noche Y todo eso que dicen De que estuve con los tres Es mentira O sea, no estuve con los tres ahí Gracias, Jessy Gracias por haber hablado con nosotros Un placer, ¿eh? Bueno, hasta luego Hasta luego Saludos, muy buenos días ¿Qué estamos haciendo? ¿Le promoción a esto? No entiendo Claro Perdón Sí, yo recién acabo Me acaban de mandar el video No, no, les digo de verdad Porque de alguna forma Ella decía que era un ámbito privado Todo bien Pero si después dicen No, es un ratito lo que sea Digo eso que no debería pasar No, no Lo que no debería pasar Claro, lo que no debería pasar Es que esto suceda En un ámbito público Eso de hecho es un delito Está penado Ni un minuto Ni dos Ni tres Ni nada No podés hacer No podés hacer eso No podés hacer eso De ninguna manera En Rosario además Se vitalizó Que presuntamente Hay un colaborador De un diputado nacional Que habría participado ¿Qué? Que habría participado Esto es lo que me está llegando ahora ¿Esto sería una denuncia distinta? Pero es tremendo O sea que esto fue todo Delante de toda la gente Que ella convocó Y fue como parte del show Para yo Voy a decir una cosa Respecto si su laburo Si su laburo está dentro de plataformas Y gana plata con eso Que haga lo que quiera Ahora después de estar en un lugar público Haciendo estas situaciones Esto se presta a los seguidores Es como que cualquiera Puede empezar a hacer cualquier cosa De verdad Además está penado Digo no Fue un ratito Estuve así Ahora ese video existe Obviamente no lo vamos a pasar Ni viralizar Porque no nos compete Ahora de verdad Para poder decirles a todos ustedes Que intervenga la justicia En estas cosas Sí tiene que intervenir Pero tiene que intervenir oficio Tiene que intervenir oficio ¿Y pasó? Todavía no No, no, no No pasó Pero no solamente eso Sino tampoco hay una denuncia Como veníamos mencionando En la justicia Y se expone en algún punto Como algo que bueno Se puede hacer libremente Y no En el lugar público Y voy a hacer Para que sepan ustedes De última saquen acá Pongan influencer Influencer Tuvo sexo Con Pero estoy escuchando No sé Tengo algo abierto acá Ella creo que Quiso aclarar Que no es actriz Porque ella no actúa Que lo hace porque quiere Está bien Entonces sacálo ahí Yo le entendí eso ¿No? Qué raro Hubiera sido mejor De esta actriz Hoy es un programa Un barete Tremendo lo que tenemos Hoy bueno Si quieres la máxima eficacia Para eliminar piojos y lindres Te presento Zona Libre Kit instantáneo Zona Libre Kit elimina Repele y evita el recontagio De piojos y lindres Y como actúa física Y no químicamente 100% seguro Y podés utilizarlo Tantas veces como quieras Con el azul Los piojos ni se acercan Una sola aplicación Diaria evita el contagio Y además No daña el pelo Es el único que rinde Realmente hasta dos veces Encontrás zona libre En todas las farmacias De Uruguay Arriba vos Bueno Lo vamos a recibir Al doctor Luis Cámara Doctor ¿Cómo va tanto tiempo? ¿Cómo estamos doc? ¿Todo bien? Hemos tenido días mejores Sí Es verdad ¿Qué pasa con el dengue di? Introducime vos Por favor dale Bueno Principalmente Porque los casos De dengue En los últimos tiempos Han subido En varias provincias Del país Pero principalmente En algunos barrios De la ciudad autónoma De Buenos Aires Hay una alarma Bastante intensa En los barrios De Mataderos Y Lugano Ah mira Porque los casos Se van dando De forma progresiva Semana a semana Entonces van notando Algunos vecinos Vamos a remarcar esto Que seguramente El doctor Cámara Nos va a ayudar más En el decaimiento La fiebre alta Contagiados Era porque De persona a persona Sigan contagiando Así que eso me parece Interesante Doc ¿Cuán grave es Contagiarse de dengue? Digo para dar información Y también tranquilidad A la gente Porque si empezamos a Generar esa preocupación Alarmar Decir bueno Vamos a ocuparnos En términos generales Es una enfermedad leve Pasajera Pero cada tanto Se instanan pacientes Algunas formas graves ¿Y cuáles son los síntomas? Si se contagia por segunda vez A veces puede ser mucho más grave Eso es claro Eso ocurre A mí me puede haber picado El mosquito Al estado con dengue Sin darme cuenta Sí Me ha dado un punto muy importante Que hasta el día de hoy Nos habló Recientemente salió un trabajo Que hay muchos pacientes Asintomáticos Con un montón de enfermedades Lo que pasaba con el COVID Que había mucha gente asintomática Y que de alguna manera Al estar contagiado No es que había transmisión humana Pero estaba contagiado El mosquito dentro de la casa Picaba otro componente de la casa Y se iban contagiando El dengue Al tener una transmisión Que es por picadura Es muy regional Entonces se actúa por lugares Por zonas Entonces hay barrio determinado Lo que ella acaba de decir Creo que Matadero Tiene la mitad de los casos De la capital federal Sí, Matadero, Silvano Entonces, por ejemplo Esa fumigación Si uno tuviese que fumigar Haría un plan de fumigación Por los lugares donde está el bicho Y no a todos, por ejemplo No sé si me entiende Porque actúa por focos Porque el virus se transmite Se transmite a través del mosquito Que va picando a uno Entonces se va invadiendo Como caja Ahora, Doc Mucha diferencia Es regional ¿Cómo diferenciamos La enfermedad del dengue Con un resfrío Una gripe? ¿Cuáles son los síntomas Que uno puede llegar a decir Esto me está resultando raro? Los virus respiratorios Te dan moco Tos Irritación de garganta Esto no Esto es fiebre Dolor retroocular En los ojos ¿Qué poco vidas? Ese dolor de ojo Es insoportable Y pequeña congestión Que esto es importante Una especie de conjuntivitis Que genera Y diarrea Y dolores abdominales Los casos graves Es cuando bajan la presión Porque en un momento dado Se rompen Como a nuestros capilares Entonces aparece manchitas rojas Que son pequeños puntitos de sangre Esos son casos graves Y les baja la presión Cuando el paciente siente Que se marea Se va al baño Se entra a marear Y se cae Está con la presión baja Ese tiene que ir a un hospital Ah, mirá Una pregunta Si nosotros somos vecinos Y en mi caso Hay un caso de dengue Entonces vienen Llamo Y fumigan en general ¿Tienen que también fumigar Las casas aledañas? Sí, porque los virus Perdón Los mosquitos van volando Y van de lugar en lugar Y ahora que hubo lluvia Es más complicado ¿Y hay? Yo tengo un jardín en mi casa Y noto el efecto de lluvia Dos días después Aparece la humedad La humedad no ayuda No, la humedad no ayuda Ese Hemos tenido también Una crisis muy grande de gripe Pero si recordé Alguna frase que en un momento Se malinterpretó de Ginés Al principio del 2020 Estamos hablando Febrero y Marzo Que recién llegó el primer caso Acá el 3 de Marzo De COVID Hubo un brote muy grande Sí Pero el dengue estuvo En la zona norte Relacionado con el río La Plata Estaban en Vicente López San Fernando San Isidro Yo tuve varios pacientes internados De una forma bastante grave Y ahora está atacando acá Y en el conurbano En zona sur Yo no vi Yo no vi Campañas Campañas con el dengue Todos los años siempre decía Estas cosas que parecen estúpidas No dejar una maceta llena de agua O sea No dejar cosas Para que el mosquito Prolifero se reproduzca De alguna manera Que uno dice No Pero a veces tenés una palangana Llena de agua Porque se te llenó con la lluvia Y la dejaste ahí un par de días Y quizás estás colaborando con eso Estamos con Renzo En Mataderos Que es la zona donde hay preocupación También con vecinos Para que nos cuente un poco Cómo está todo Renzo Querido Buen día Buen día Nico Vos sabés que estamos acá Justamente frente a una plaza Donde hay muchos niños Que están jugando Hoy feriado Fíjate Estamos ubicados Frente a una plaza Pleno centro de Mataderos Donde hay La mayor cantidad De brote De Mosquito A esa jeep Y frente a nuestros A nosotros también está ubicado Fíjate Una cancha de club Y también Hay un club de barrio Donde se practican Actividades culturales Y deportivas O sea Hay mucha concentración de gente Si me permite Vamos a ingresar acá Vamos a ir con las madres Que también me contaban recién Que es muy Muy notoria La cantidad de casos Que hay Buen día ¿Cómo es tu nombre? Sabrina Sabrina Contame ¿Cómo están previniendo El tema de La ESA El contagio de La ESA Bueno Cuando salimos así Al aire libre Sobre todo Nos bañamos En repelente También cuando van a la escuela Desde la escuela También se pidió Que reforzáramos El tema Del repelente Para los chicos Sobre todo Y bueno A la noche Por más de que queremos Ventilar Tratamos de que Mucho no Porque entran Demasiados mosquitos Pero bueno Lo mayor es El repelente Actualizarlo Y estar poniéndonos A cada rato Puntualmente Estuve averiguando Nico ¿Cuánto sale Acá en la zona Un repelente? Nos fuimos hasta Un supermercado Aquí de la cuadra Y me decían Que van desde Los 600 pesos Hasta los 1200 Esto quiere decir Que aumentó Quizás por el consumo De compra de repelente Y me recomendaban Que es muy efectivo El aerosol Más que La crepa Renzo Le pregunto al doctor Acá también Más de 500 casos En toda la ciudad Según informó El ministerio de salud ¿Hay algo que Dejó en algún momento Lo que fue La situación De la gripe A El N1H1 Y después el COVID Que es la conciencia Del alcohol en gel Que mucha gente Ya lleva en el auto En la cartera En la mochila Nos acostumbramos a usar Y bienvenido sea Me parece Y hasta el barbijo Sería mejor Es verdad Ahora ¿Hemos aprendido algo Con el tema del dengue? Con el comportamiento ¿O sentimos que todavía No le damos pelota Porque sentimos que hay un mosquito Y de verdad que no Yo creo que No aprendimos mucho Con el tema del agua Y estar revisando Eso es real Yo creo que no Porque ocurren estos brotes ¿Y qué deberíamos hacer, Doc? Yo creo que los temas de salud Te lo digo sinceramente Habría que enseñarlos Desde la primaria Prácticamente Yo creo que hay dos temas O sea, meterlos en la educación Sí, en la educación Aprender Que uno tiene que aprender A cuidar su cuerpo Pero para tener automatizados Ciertos compañeros ¿Y qué le dirías A una mamá A un alumno? ¿Cómo arrancás A charlar sobre estas cosas? Bueno, para eso Están los comunicadores Que te dirán Pero los temas de la salud Es una cosa que se tendría Que enseñar desde la primaria Cómo uno tiene que tener Una vida saludable Alimentación saludable Porque eso hace la salud Si vos me decís ¿Qué es lo que más impacta Hoy en la salud Porque la población viva mucho? Tener hábitos de vida saludable No tomar fármaco Ojo, yo me encargo De recetar fármaco Lo entiendo Lo entiendo Pero si pudieras evitarlo Lo evitas Entiendo Yo me decís ¿Qué es lo que mejora la salud? De toda la comunidad Son los hábitos de vida saludable Y eso se tiene que enseñar Desde la primaria Yo no puedo aprender Una vez que soy gordo A los 50 años Que yo tengo panza Empezar a hacer régimen Me cuesta un Perú Ahora, si yo de chico Ya me enseñan En la neuroplasticidad A tener hábitos de vida saludable Y a comer con cuidado Es posible que no sea gordo Ahora, doctor Y esto tiene que ser de docencia A mí cuando me dicen Doctor, usted tiene que convencer A un paciente en el consultorio Es una lucha dificilísima Hoy tenemos Porque luchás contra hábitos Contra malos hábitos Y además estás luchando Con compañías comerciales Que gastan millones de dólares En publicidad Y hay algo Te ganan por goleado Luis Hay algo más profundo Hay algo más profundo Que es normalizar situaciones Que no registramos Por ejemplo Una pileta sucia Que no está Digo, bien higienizada Con cloro Con lo que sea Con alguna alicida Lo que sea Para que esté bien Porque esto también pasa En muchos lugares Piletas de vecinos Que no les interese Están ahí Con agua podrida Y que es un criadero De mosquitos Palanganas Macetas con agua Hay gente que Yo siento que lo que hay que Concientizar Me parece en este tema Es una opinión personal Es empezar a registrar Lo que pasa en tu propia casa Porque si uno empieza A registrarlo Y dice Ah, esto no debería estar acá Podemos empezar a colaborar Digo, no es solamente No es solamente Que lo hace La zona de matadero Esto no puede pasar Cualquiera No, está bueno lo que decís A mí me costó Porque Menos mal Cosas de ama de casa Guardas el balde Con el trapo Y adentro El secador Y demás Entonces el balde Te queda Para arriba Y ahí En la primera lluvia O en algunas gotitas Que caen Se acumula agua Y ya estás viste Con el laburo El quilombo Y no lo registrás Bueno Mirá De hecho estamos con Sebastián Jorro Seba es especialista En plagas Acá digo que no es menor Digo el cambio de clima Recién lo decía el doc Che, la lluvia Me doy cuenta El toque Después que pasa la lluvia Cómo se empiezan A ver los mosquitos Ahora ¿Qué hay que hacer Cuando empezamos a hablar Del dengue? Cómo podemos empezar A resolver Para no darle lugar A estos mosquitos También, ¿no? Seba, ¿cómo te va? Acá Nico Con todo el equipo ¿Cómo estás? En vivo Nico Y equipo ¿Cómo le va? Buenos días ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, dame la solución Para el dengue hermano Todo perfecto Dame, dame a ver Cómo liquidamos este mosquito Cómo liquidamos los mosquitos Rápidos del jardín De cualquier lugar A ver Bueno, el tema es el siguiente Siempre en el dengue Somos reactivos O sea, cuando descubrimos El caso De dengue Recién nos ponemos a actuar Claro Los tips Los tips que doy yo Es que cuando estás viendo Un mosquito Verdaderamente estás viendo Cuatro mosquitos Hablando obviamente De la edad de Gypti O sea, estás viendo El adulto Huevo Larva y pupa Lo que estamos viendo En mosquitos O sea, los adultos Es el 10% del problema El 90% del problema Restante Se está reproduciendo Entonces Lo primero que tenemos Que tener en cuenta Cuando estamos hablando De la edad Es que la edad convive Con el ser humano Y es el mosquito hembra Que necesita La proteína de la sangre Para poder alimentar A sus huevos Para poder oviponer Claro Entonces En este control Que tenemos que hacer Lo primero Es la prevención Que es la cultura Como recién Ustedes estaban hablando Recién con el doctor Que estaban diciendo Primero que nada Tenemos que ver La parte posterior A la vivienda Que a veces Que a veces sucede Que vos tenés Un entorno de vecinos Con el cual podés charlar Pero quizá está cerca De una obra en construcción Que quizá durante Una semana de lluvias No fueron a laburar Y después se toman Dos o tres días Para ir a laburar Y esos dos o tres días Quizá puede ser El motor de reproducción De mosquitos Me parece que también Me parece que también Acá tiene que haber Una intervención Por parte de quienes Nos representan O sea que Ver que en los diferentes Partidos En las diferentes Intendencias Se fumigue constantemente Hay una concientización Una campaña en televisión En los medios locales En la radio Para poder entender Por qué es verdad Y coincido con lo que Dice el doctor Que lo pedirá Gritos todo el tiempo Él atiende el caso Cuando seguramente Ya tiene una complejidad mayor Cuando ya la situación Te cae un paciente Que se desmayó Que quizá tiene Esas venitas No reventadas Como dijiste recién Los vasos reventados Y es una situación Que quizá le puede llegar Hasta costar la vida Entonces hay quizá Un trabajo previo Que entiendo que va Con la fumigación Pero también con la prevención Cuando cambia el clima ¿Te pasa que llueve Ven al mosquito Y te llaman O te llaman antes A vos para agendar los turnos? El tema lo dijiste Lo dijiste Nico Lo viene diciendo también el doctor Acá hay tres ámbitos Primero Que los hospitales O los centros de salud Van a descubrir el caso Y en base a ese caso Se va a poder actuar Pero vemos lo mismo Estamos siendo reactivos Si a mí me dijeras Armemos un plan de acción Es que el gobierno Tiene que estar juntos O sea el estado Como presente Tiene que estar El personal de salud Y nosotros como personal De médicos de ambiente O sea las empresas Profesionales de plagas Entonces vos mismo dijiste Una obra en construcción Que no tenemos control Tiene que tener el control Del estado Por eso Y está bueno exigirlo Está bueno exigirlo Porque yo sé que a muchos vecinos También les pasa esto Y que a veces te encontrás Contactos quilombos diarios Que no te da el tiempo Para estar llamando al municipio Acá hasta que te atiendan Para que manden a alguien Que fumigue Que le den la orden Pueden pasar semanas Para la institución Conocemos como es todo Ahora Yo puedo identificar fácilmente Como es Si es un mosquito Digo El Aedes aegyptis Lo puedo ver Son chiquitos Tiene esas manchitas blancas Que les he mostrado ahí Pero eso se ve con un lente macro Digo muy cercano No es que lo vea Yo ya no puedo Yo ya no puedo Tiene que tener un culo de botella Digo no para verlo acá No está difícil Vamos a algo más fácil La picadura Te picó un mosquito normal común Y la picadura de un mosquito de dengue ¿Es lo mismo? Es lo mismo Te pica igual Te rascas igual Recuerden que es un bicharraco maldito Que ya tiene miles de años Es el que genera el paludismo Que es una de las plagas más grandes Que hasta el día de hoy Sigue existiendo Es el mismo ¿Qué es eso? Es un bicho maldito ¿Qué es eso? El paludismo es una Que se ve en varios lugares Que afortunadamente acá Con masa y otros Y con carrillos Se pudo eliminar en la Argentina En la zona norte había paludismo Pero hay grandes bolsones Donde en todo el mundo El paludismo Que es una enfermedad Que transmite este Es súper jodido este mosquito Súper jodido Y que encima Hay muy poco tratamiento Hay muchas zonas del África Donde hay paludismo ¿Pero los puede extinguir? No, hasta el día de hoy Han probado con esterilizar A los machos Para que no pudiesen Entre comillas Procrear con las hembras Y hasta ahora han fracasado El insecto sigue vivito y coleando Como si nada Es una de las plagas Que ya está descripta De hace mil años ¿Hay alguna población más vulnerable? Tramite el chikungunya y el zika Zika y chikungunya Y el chikungunya también Y tenemos chikungunya Hay una población más vulnerable Que hay que prestarle Pero tranqui Estamos dando data Para no alarmar es data No en particular Compromete más a los chicos Pero no en particular Lo que yo quiero decir Un poco Lo que vos estuviste diciendo Que hay temas de salud Que tienen que estar en la población ¿Cómo te podría decir? Yo tengo que manejar bien No tengo que ver Que tengo mil ambulancias Porque tengo un accidente Entonces en el momento Que tengo una cosa Estoy lleno de ambulancias Que me rescatan Lo ideal sería Que yo maneje bien No sé si me entiendes ¿Me entendés lo que te digo? ¿Te puedo decir una cosa a eso? Entonces Esto es educación para la salud Por eso te digo Tiene que estar en la escuela Medicina preventiva No, no es medicina preventiva Las personas se tienen que cuidar Claro, sí Desde el punto de... No me tienen que llamar a mí Para que a ver Le diga qué es lo que tienen que hacer Lo tienen que saber hacer solo Y esto es educación Que debería empezar en la primaria Porque si no Queda como tercerizado Viene otro Y me dice lo que tengo que hacer No, ese conocimiento Lo tengo que tener yo No me tengo que sientar Tengo que tener cuidado Tengo que comer con poca azúcar Con poca sal Hacer ejercicio Enriquecimiento intelectual ¿Por qué? Y eso es conducta a las personas Las personas tienen que empoderarse En el cuidado de su salud No en la enfermedad En el cuidado de su salud ¿Por qué generalmente Cuando uno se contagia Por ejemplo Se infecta En este caso es dengue Dicen que Y aparte lo viví Porque una amiga En el 2020 En plena pandemia Duna Tuvo dengue Pero no le terminaban De encontrar Que era dengue O era COVID Era todo Una situación tan extraña En ese momento Y después claro Bueno obviamente La pasó muy mal Y le dijeron Si te volvés a contagiar Es peor ¿Por qué? Generalmente se dice Que el cuerpo genera Defensas Ante una enfermedad Y en este caso Si te volvés a contagiar Es peor Porque hay una reacción Inmunológica Que el cuerpo Como que reacciona Además Y en cierto modo Es negativo De alguna manera El COVID Es algo parecido El COVID Alteró una parte De la inmunidad Y mi propio sistema Inmunológico Me destruye Mi propio sistema Inmunológico Porque se Lo que me defiende Y lo que se llama Sí Porque es exagerada La reacción Lo que se llama Long COVID El COVID prolongado Es un fenómeno Inmunológico Que te altera Por lo tanto Por eso se da Corticodias en el COVID Que es una medicación Claro Que baja la inmunidad Como una enfermedad Viral Una enfermedad infecciosa Le voy a dar algo Que le baje la inmunidad Es un contrasentido Yo necesitaría No Porque el virus En sí mismo No me provoca Tanta lesión Si una estructura Que el organismo Genera una reacción Inflamatoria Sobre todo en el pulmón Que te llenan Los pulmones de agua Y celular Dificultad respiratoria Y respirador Entonces se da corticoide Algo que te deprime La inmunidad Es posible Con el dengue Pase lo mismo En la segunda picadura Genera una reacción Inflamatoria Que lo forma más grave Afortunadamente Hasta ahora No es algo Que opere Pero está A mí me encanta Obviamente Que lo podamos hablar Con esta naturalidad Como seguramente Estás preguntando vos en casa Recién hablabas Del tema del tránsito De los autos Y ya hay muchos chicos Que le dicen a su papá Papá ponete el cinturón Yo también lo pongo Y creo que de a poco Va siendo una batalla ganada El hecho del uso del cinturón Hemos aprendido muchísimo Otra cosa que se habla muchísimo Y gracias a Dios Por más que sean empresas privadas Son campañas Por el cáncer de piel O todas las consecuencias Que hay de no poner Este protector solar Cuando uno sale Porque naturalmente No estamos criados En esa generación Hay mucha gente Que ya todos los días Se pone protector solar Bueno ves Todos los días Ahora pregunto Ahora pregunto ¿Qué tenemos que recomendar A la gente? Que todos los días Se ponga un spray Digo por los mosquitos En estos momentos No, no La recomendación básica Es básicamente Revisar en tu casa Que en un lugar De donde pueda haber Un criadero de bichos Doctor Yo he tenido en mi casa Tengo un jardín Y tengo una piscina Y lo veo Lo reviso Me ha tocado ver Floreros con las larvas Lo he visto Hace años atrás Es increíble Con la velocidad Con que Pero digo esto Para una maceta En un balcón De un departamento También Una maceta En un balcón Por ejemplo Básicamente Jarrones simples Cristalinos Como este Que había una flor Y vos ves las larvas Yo las veo Es una cosa pantosa Se ven Ves que Eso me parece Ahí Es donde tenemos que entender Que eso puede pasar Porque ya te olvidaste el vaso Viste la típica Comiste un asado Lo dejaste en el balcón O lo que sea Quedó el vasito ahí Llovió Vos te seguís laburando Y quizá O la comida del perro El platito del gato El perro Hace pocos días Hace pocos días Hubo un bichito raro Que apareció Una cosita negra Chiquitita Yo lo vi en la piscina Ah los trips Eso Yo lo vi en la piscina De mi casa De repente Vino a la piscina La voy a limpiar Y veo una cosa negra Así que Ahora que no pocos Dijiste Que lo parió Otra vez Otra plaga Mirá Seba Ahí voy con vos Eli Seba Te pregunto a vos En este momento Seguramente hacemos la nota Y te empiezas a llamar Un montón de gente más Como de haber pasado La otra vez que hablamos Cuando vos vas a las casas También te encontrás Cuando te dicen Venir a fumigar Te encontrás Con los baldes llenos de agua Con las macetas llenas de agua Y me imagino que también Hay un laburo de concientización Tuyo Una cubierta que quedó tirada Ahí Que está en el garage En la calle En los charcos O en los charcos En la calle Si Lo que pasa es que No solamente el agua Si bien los tres ciclos Del huevo La larva Y la pupa Están en ambientes acuáticos Fijate vos que los huevos Durante el periodo Tiene dos enemigos Este mosquito Que es el frío Y los vientos Entonces necesita Si o si Que el adulto Quedarse adentro de la casa Pero cuando yo voy Muchas veces en invierno Hay huevos Que quedan en lugares secos Porque pueden aguantar Durante un montón de tiempo Que esco de su madre También loco Está claro Está preparado para todo Este mosquito maldito Es una locura Eli Dale vos Doctor Hay un dato importante Fijate vos que hay un dato Muy importante Que el mosquito es el animal Que más mata personas En el mundo Mirá Mirá El paludismo Qué locura Exactamente Es un dato tremendo Cuando lo dimos Fue una tremenda plaga Que todavía existe Hay formas muy graves Por ejemplo Todo en Indochina En Indonesia En esa zona En Tailandia Hay una forma muy grave Que es el plasmodium falsíparo Que te da problemas cerebrales Después en lugares del África Ustedes que les gusta un poco El fútbol Hace muchos años Un equipo de Racing Fue a jugar a Muchos años estoy hablando 40, 50 años atrás Fue a jugar al África Y murieron 4 jugadores 3, 4 jugadores ¿Por paludismo? Por paludismo Paludismo es una plaga tremenda Y encima hay pocos remedios Pocos fármacos Para combatir Tengo una duda con las rejillas Porque como recién también Sebastián habló del frío Creo que hice todo mal En las rejillas dicen Que también pueden Pueden quedar alojadas las larvas Y lo que me habían dicho Es echar cloro Y después Una agua hirviendo ¿Es correcto? Digo, esa forma de prevenir Van a las rejillas ¿Es correcta? No, no La forma correcta Es aplicar Una insecticida perifocal Que tenga un poder residual Por eso Por eso lo mismo Es llamar al profesional Que sepa Aplicar Qué insecticida Va a durar en el tiempo Y va a poder Combatir Esos tres ciclos Digamos Pero Sí No, perdón Eli, cerramos con la pregunta No, no Te la hago Pero de cámara Porque están todos muy interesados En preguntar Es una cosa Que se puede Pero personal Tranquila No, no Es el que nos importa a todos Dale No, no Tranquila chicos Sigan preguntando Desde que llegó el doctor Que le quiere hacer una pregunta Pero no pasa nada Es tu turno Dale Hay que ir al corte ¿Qué programa? Estás preguntando Si no pasa nada Dios mío Preguntar Disculpenme Un segundo Adentro de la casa Todo bien Fumigamos Si agarro a mi bebé Que tiene un año Y lo voy a llevar A dar una vuelta ¿Qué le pongo? El aerosol Que usamos los adultos Crema ¿Qué le pongo Para protegerlo de esto? Usted sabría Si yo te diría El aerosol Tené cuidado Que no lo respire Yo probaría una crema Una crema Para los niños Sí Porque no podés cuidar El aerosol Si es fuerte Viste cuando te tirás ahí Uy A todos A los adultos Yo usaría una crema Y que esté lo más cubierto Una crema repelente Me cuenta Sería más práctico Me cuenta Sandra Callejón Que lo sufrió Me dice Cuando vivíamos con Fernanda Callejón La hermana En Estados Unidos En Puerto Rico Le picó Casi se muere Llegó a pesar 38 kilos Era dengue Hemorrágico Me dice Que sangraba Por las encías Y los lagrimales Se tocó gravísimo Tremendo Eso es lo que antiguamente En la religión nuestra Se llamaba maestigma Que podés sangrar por los ojos Es una cosa muy clara Doc Gracias por venir Por ser tan claro Doc Es como que te quiero ver Pero a la vez no Porque digo Hablamos tanto en pandemia Te digo No, obviamente que aprendemos Gracias Doc Gracias por venir Un placer como siempre Seba, gracias Un abrazo enorme amigo Gracias Sebastián Jorro Ave Jorro Ahí va Jorro Lo tenés ahí Está un genio Bueno, chao Doc Gracias por todo Eli, estás hermosa Dale Hermosa Se levanta el día La audiencia Dale 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 Mira que lindo Lo que me puso hoy Darío Fumagalli Vamos Fumagalli Me encanta Me encanta Tan cómodo siempre Con esos zapatos Muy únicos Muy de Darío Fumagalli ¿Dónde? Podés encontrar Este mensuario divino ¿Dónde? Y muchos más En la calle Calazán 52 En Caballito Besito Darío Y los seguís en Instagram En arroba Darío Fumagalli O Whatsapp 1123513202 Se llama Darío Fumagalli Diseños únicos Mirá Darío Fumagalli Hermosos Diserios únicos También se llama 1243 en la Argentina 269 La temperatura Esto es Cepa Ya regresamos Somos la mañana Los abuelos de la nada Te dicen Ese dolor Picazón Ardor O sangrado Podrían haberse aliviado Y se puede Si empezás Desde los primeros síntomas Llegó Nixon A la Argentina Una marca internacional Que ha aliviado A millones de personas Con los síntomas de hemorroides Nixon Comprimidos orales Con diosmina Y esperidina Una fórmula efectiva A nivel mundial Para aliviar síntomas de hemorroides No esperes Con Nixon se puede Con Nixon Me siento en las nubes Cada día yo refuerzo Mi alimentación Con un Actimel Porque no quiero Que nada me obligue a parar Actimel contribuye Al funcionamiento Del sistema inmune Para poder entrenar Como sea Viajar tranquilo Compartir siempre Momentos con la gente Y hasta filmar Esta publicidad Y vos ¿Ya tomaste Tu Actimel de hoy? Actimel En Bea Le buscamos la vuelta Si sos socio de Bea Ahorro Tres por dos En vinos y champañas Y segundo al cincuenta En galletitas saladas Además Cuarto trasero De pollo fresco El kilo Cuatrocientos noventa y nueve pesos Encontralo en Bea y en Bea.com.ar ¿Te dieron alto el colesterol Y los triglicéridos? Proba con FitoCheckUps Su fórmula única con chía y fitosteroles Actúa sobre el colesterol que produce el propio cuerpo Y también el que ingerís con los alimentos Para ayudar a mantener tus arterias sanas Con FitoCheckUps libera tus arterias Protección antitranspirante O cuidado de la piel Ambas Nuevo antitranspirante DAV Con un cuarto de crema humectante Ahora enriquecido con óleo de origen natural Que ayuda a restaurar los nutrientes de la piel DAV 48 horas de protección sin dañar tu piel En Jumbo este fin de semana Cuatro por tres en marcas de leche en larga vida Tres por dos en galletitas dulces Jabones de tocador y marcas de jugos Veinticinco por ciento de descuento en hierbas Hamburguesas y marcas de quesos untables Y dos por uno en alfajores y marcas de chocolates Jumbo te da más Cuando el dolor llega Tomo Ibobanol Max Rápida Acción Que alivia dolores intensos hasta por ocho horas Y estoy lista para seguir entrenando al máximo Ibobanol Max Rápida Acción El Ibobanol más potente para dolores intensos Tío Nacho se recomienda de pelo en pelo Tenía el pelo muy frágil Se quedaba en la almohada, en el peine Mi hermano me dijo, usé el verde Tío Nacho Anticaída Herbolaria Combina la jalea real con los extractos anticaída Volviendo el pelo más resistente Tío Nacho, resultados de pelo en pelo Veintiséis Veinte Veinticinco Veintidós Cerramos de veinticuatro Ok, veinticuatro Mantecón No hay nada de guay Del viernes al domingo Super ofertas en disco Tres por dos en galletitas dulces y jabones de tocador Veinticinco por ciento de descuento en hierbas y hamburguesas Marcas de café, cápsulas y quesos untables Treinta por ciento de descuento en la segunda unidad de marcas de cervezas Noche al dente Esta noche al término del LAMP Solo en América Vos estás divina, tenés la cara radiante Y no mancha Y no mancha Un alzón y Max Tu boca lo pide a gritos En Vea le buscamos la vuelta Y cien por ciento activos biodegradables Que te harán desengrasar en una sola pasada Rindiendo hasta un treinta por ciento más Wow Cambiate a Sif Bioactive Rinde un treinta por ciento más ¿Solo las cremas caras funcionan para las arrugas? Teatrical te lo puede decir a la cara Teatrical antiarrugas Una crema accesible también es buena para las arrugas Porque su fórmula única con células madre Y un compuesto capaz de estimular la síntesis de ácido hialurónico Hidrata la piel y reduce arrugas en dos semanas Trae el doble y cuesta menos Lucía una piel visiblemente más joven con Teatrical antiarrugas Vida que genera vida en tu piel Cada día yo refuerzo mi alimentación con un Actimel Porque no quiero que nada me obligue a parar Actimel contribuye al funcionamiento del sistema inmune Para poder entrenar como sea Viajar tranquilo Compartir siempre momentos con la gente Y hasta filmar esta publicidad ¿Y vos? ¿Ya tomaste tu Actimel de hoy? Actimel ¿Listos? ¡Guau! ¡Mía! ¿Me la mandás? ¡Claro! ¿Me la mandás? ¡Ey! ¿Me la mandás? ¡Obvio! Intrusos Hoy a las 13.30 por América Si en tu espalda hay dolores musculares que te siguen fuera de la cancha Ultra Vengue Único con Lidocaína Un potente anestésico que alivia el dolor al contacto Inaproxeno Un antiinflamatorio que desinflama los músculos para que el dolor no vuelva a aparecer Ultra Vengue El único con Lidocaína para anestesiar el dolor Ahora también tenés el nuevo Vengue sin olor Rolón con masajeador para una aplicación directa al foco del dolor En Jumbo este fin de semana 4x3 en marcas de leche en larga vida 3x2 en galletitas dulces, jabones de tocador y marcas de jugos 25% de descuento en hierbas, hamburguesas y marcas de quesos untables Y 2x1 en alfajores y marcas de chocolates Jumbo te da más Cuando tenemos varices y aranitas sentimos las piernas cansadas Hasta las vemos hinchadas CBP presenta su nueva crema con canabidiol Una fórmula distinta que combina extracto puro de canabidiol con ingredientes de origen natural Para ayudar a aliviar la sensación de pesadez y cansancio Pura humectación con una sensación de frescura para devolverle el bienestar a tus piernas Nueva crema CBP con canabidiol Activá recreos, activá vacunas Continúa la campaña contra el sarampión, rubiola, paperas y polio Para niñas y niños de 13 meses a 4 años inclusive Son dos dosis adicionales, gratuitas y obligatorias Y son requisito para el ingreso escolar ciclo lectivo 2023 Acercate a cualquier vacunatorio u hospital público hasta el 31 de marzo Más info en argentina.gov.ar Barra activá vacunas Activa vacunas Ministerio de Salud Argentina Presidencia Hoy el polvo no ensucia Limpia Todo el poder de asepsia en una piñita Asepsia Pi Ya en polvo Su fórmula en polvo con extracto de piña Se transforma como quieras Como polvo Reduce el exceso de grasa Como espuma Limpia y desobstruye los poros Como mascarilla Ayuda a prevenir granitos e imperfecciones Menos granitos a la velocidad de asepsia Hoy serán llevados al límite En condiciones extremas Expuestos a entrenamientos exigentes Altas temperaturas Y estrés Rexona Clinical Tres veces más protección y control del olor Cada vez que te pones en movimiento Tu cuerpo se pone a prueba Por eso elijo Curflex Plus Ayuda a mantener en buen estado tus articulaciones Gracias al colágeno UC2 Y a fortalecer tus músculos Para prevenir el desgaste articular Curflex Plus Seguí haciendo lo que disfrutas En Bea Le buscamos la vuelta Si sos socio de Bea Ahorro 3x2 en vinos y champañas Y segundo al 50 en galletitas saladas Además cuarto trasero de pollo fresco El kilo 499 pesos Encontralo en Bea Y en Bea.com.ar Enterarme que la falta de espesor en la piel Es lo que genera los problemas en la piel Fue un descubrimiento Vagovit A concentra la más pura vitamina A Que aumenta el espesor de la dermis Mejorando la calidad de la piel Su nuevo aplicador en spray Permite una absorción inmediata Es súper práctico Viví vos también la experiencia Vagovit Si en tu espalda hay dolores musculares Que te siguen fuera de la cancha Ultra Vengue Único con Lidocaína Un potente anestésico Que alivia el dolor al contacto Inaproxeno Un antiinflamatorio Que desinflama los músculos Para que el dolor no vuelva a aparecer Ultra Vengue El único con Lidocaína Para anestesiar el dolor Ahora también tenés el nuevo Vengue Sin olor Roll On Con masajeador Para una aplicación directa Al foco del dolor Hay una energía necesaria Indispensable Es la energía que necesitamos para vivir La que nos cuida La que está siempre presente Es solo con ella que existe un futuro sostenible Con tu compromiso Con el de todos Lo podemos hacer posible Seamos conscientes Disminuyamos el consumo Valoremos la energía Y aprendamos a cuidarla Edenor 30 años de energía argentina en evolución En Jumbo este fin de semana 4x3 en marcas de leche en larga vida 3x2 en galletitas dulces Jabones de tocador Y marcas de jugos 25% de descuento en hierbas Hamburguesas Y marcas de quesos untables Y 2x1 en alfajores Y marcas de chocolates Jumbo te da más Buen día El secreto es alical Analgésico para el dolor de cabeza Antiácido para el malestar estomacal Alical Nos vemos mañana Y dale que va Con los campeones en casa 12.55 Esto es SEPA Y lo levantamos Y no te lo vuelvo a decir Que alegría Por favor Ahí está Argentina Estamos en vivo Hola Leo Hola Leonel Contame todo Nico Que estás viendo ahí Lo vi más al chiquitapi Que al Leonel Vi 3 tiros libres Y finalmente el gol Más de 80.000 personas Que festejaron ¿Qué figuré tú? ¿Quién? No, bien, bien, bien ¿Y cómo no vas a estar ahí? Travesaño Y después viene Lionel Messi Revancha Tercer tiro libre Y le acabó al ángulo Y sí hermano Muchos dicen No jugamos contra nadie Es que yo en realidad Quería ver a la selección Me ponías a Brasil Y no me importaba Quería ver a la selección Era la idea jugar el partido Y no importaba Como para decir Había alguien Hola Leonel También porque tenemos Dos Leoneles Es espectacular Tenías que poner a alguien Que juegue en contra Qué grande Escaloni Increíble En un ratito tenemos Un campeón del mundo También acá en la mesa Un invitado de honor Que vamos a empezar a disfrutar Una charla hermosa Y poder compartir buenos momentos ¿Les dejó alguna impresión Linda? Esto es como un mensaje Se los pregunto a todos ¿No? Lo que pasó ayer Con la selección argentina Unión O sea se puede ¿No? Se puede Se puede Al final de cuentas Se habló de tantas cosas ayer Que llegaban Que no llegaban Que amenaza Que no amenaza Así como había contado Gustavo Toda una situación de tensión Que se había generado Obviamente ayer Y digo finalmente Terminó siendo todo Muy tranquilo Tremenda la cobertura De Radio de la Red Ayer espectacular Me puse hoy un rato Porque no llegaba más a casa Era estar en la cancha Era uno mayo ahí Porque no seaba Qué bien lo hacen No pero qué bien lo hacen La Radio del Deporte Gustavo López ¿Cómo llegaron Gustavo al final? Yo saqué el helicóptero No lo quería sacar Pero lo hice Llegaron en combis En el horario más o menos establecido Sí Espectacular De todo lo que pasó A mí lo que más me emocionó Fue el discurso de Scaloni Scaloni es Ahí está bien Scaloni es Todo lo que está bien Todo lo que está bien Todo lo que está bien Él se saca siempre Del primer lugar Del protagonismo Siempre se da a los jugadores Y ayer cuando recordó Que estaba ahí El padre de Scaloni No es que él No dijo soy yo El padre de Scaloni Dijo Allá está Que era el padre de él Fue absolutamente emocionante Él dijo y me pudo ver Que no viajaron a los jugadores Él siempre comentó Yo creo que fue en la Copa América Ya no me acuerdo Si fue la 2020 o 2021 Comentó No quiso hablar específicamente De quién de su familia Pero él siempre decía Lo importante no es Para mí solamente Lo que está pasando acá Sino lo que está pasando En mi pueblo Y hablaba De que tenía mal De salud A uno de sus progenitores ¿Vos te acordás Que en pleno mundial También hasta le mandó Un saludo a un amigo Que me parece un hijo Que tiene un accidente En su pueblo Pujato Obviamente Sí, ahí en Pujato Qué increíble A mí algo que me gustó mucho Es para los que vienen El hijo de Scaloni Los hijos de todos De la selección Los hijos de los hijos Que fueron a ir a ver Quizás por primera Y última vez a este equipo Porque vaya a saber Cuando lo puedas volver a ver En vivo Por los que vienen Digo que si algo Les tendría que quedar No sería un bostezo Porque fue larga la transmisión Sino que de alguna forma Sería el ejemplo De que de verdad Hay una Argentina Que se puede hacer así Y él Que en tal grandeza Yo no sé si usted Vieron la conferencia De prensa Del otro día En donde él dijo Bueno, yo no me despierto Todos los días Pensando que soy Un campeón del mundo Me despierto Tipo, no es un Hermosa mañana ¿Verdad? Toda la mañana No Como diciendo Bueno, hay que seguir Para adelante Hay que seguir laburando Y otra cosa Que me parece Que hay que resaltar Hay un jugador De Argentina Que hoy está jugando Para Italia Cuando le preguntaron Por Mateo Retegui El goleador De la liga argentina Crack Crack La respuesta que dio Fue increíble Él dijo Miren Hoy no está Para ser convocado Para nosotros Quizás el día de mañana Sí, pero yo no lo sé Cómo le voy a coartar A un futbolista La posibilidad de jugar En una selección Y quizás el día de mañana Un mundial Cuando yo no sé Si lo voy a convocar Dijo Está perfecto Que él acepte eso Imagínate que Claro, porque mucho hincha Dice ¿Cómo vas a jugar Para otro país? Y él Que es el conductor De la selección Dice Yo no le puedo cortar La carrera a nadie A mí me parece Un tipo Del que se deberían Mirar los conductores De este país Por eso te digo Que ver a los jugadores Con la familia A mí es algo Que me gusta Hablar de familia Porque soy súper familiero Pero ver esa faceta Porque vos podés verlo Como tipo millonario O sea, astro del fútbol Lo que sea Que la tienen toda Pero está la familia ahí Está la mujer Están los hijos Está la contención Digo No sé a vos Eli Si te pasa también ver Y verte reflejada Porque a vos también Te toca vivir Una situación similar El jugador de fútbol Argentino En general Es así Es muy de poner A su familia En primer lugar Es una característica Muy de los chicos argentinos Particularmente En AFA Siempre han tenido Un Un equipo Un departamento De gente Que se ocupa De las familias De que estén bien De los chicos De hacerles las camisetitas De hacerles el regalo Del día del padre Si, están en contacto Con las mujeres Y entregamos las fotos Para que les hagan Cuando están lejos El día del padre Ponele Les hacen cuadros Con las fotos de los chicos Las camisetas Videitos Mandándoles apoyo Ellos se los muestran En las cenas Que tienen En las concentraciones De partido No, no De ese día especial Sea el día del padre No tengo Alguna otra fecha Importante Y la verdad Es que El argentino Los chicos Los jugadores argentinos Son muy De darle Un lugar muy importante A la familia Y eso lo trasladan A Europa Porque La verdad Es que se ha creado Una cultura Dentro de los clubes Donde hay chicos argentinos En los cuales Ellos se presentan Como ellos Y su familia Y donde van ellos Van la mujer Y los hijos Y se pueden Por eso te digo Que a mí me encanta Ver eso Te voy a preguntar Algo que no te lo pregunté Nunca hasta ahora ¿Qué es para vos Haber visto a Chiquito Con la camiseta argentina? Ayer se habló mucho De lo que significa El prestigio de vestir La bandera argentina Para jugar a la pelota ¿Qué le pasó a él Y qué te pasó a vos Al verlo? Como una figura histórica De lo que es nuestra selección Que lo amamos Obviamente Para mí es un orgullo enorme Es un orgullo enorme Porque sé El amor Que él tiene Por esa camiseta Y la pasión Con la que No sé Ha viajado De Italia Buenos Aires Buenos Aires Arabia Arabia Buenos Aires Para ir a después Terminar juntando Un partido en Manchester Y todo así Sin parar Y no había cansancio No había dolor No había Nada Es amor Total Pasión Él tiene Una camada De chicos También con las que Se crió Que vienen de salir Campeones en el 2017 2020 Después los Juegos Olímpicos De Beijing Que también salen campeones Crecieron juntos Se criaron juntos En ese predio Donde hablábamos El otro día Están las mismas cocineras La misma gente de limpieza El mismo utilero El mismo masajista Entonces Lo viven Todos los chicos Que salen de ahí Con un amor No solamente por su camiseta Por su país Sino porque Lo que ganan No lo ganan ellos solos Los ganan Todo La gente que trabaja Y los cuida Y todo Me parece espectacular Y para mí hay un punto Muy importante De lo que dijo Eli Que se debe vivir así Viste La gente cree que Podés tener cualquier cosa Fuera de la cancha Pero cuando entras a la cancha Es como que todos tus problemas Desaparecen Y no es así Digo Como cualquiera de nosotros En un trabajo Trata de hacer lo mejor posible Pero si venís Mal El día cruzado Se te va Te va a pasar Y entonces Que los jugadores de fútbol Tengan este tipo de contención Como cuenta Eli De la familia De mandarle las cositas Supongo que a ellos Les hace salir a la cancha También con otro tipo De actitud O le pasa a cualquiera Por eso te lo pregunté Por chiquito A todos los que lo intentaron Y no pudieron Queriendo intentar Que era posible Para que se den cuenta Lo difícil que es Que a veces No es solo fútbol De decir jugamos bien A veces hay un montón De cosas que influyen Para poder hacer Pero no hay ninguno De los que haya vestido En la camiseta argentina Que no haya querido Y eso que dijo ayer A mí Digo Yo me imaginaba A un chiquito No sé cómo lo vio Si lo vio en la tele Decir loco Y si soy yo Yo estuve ahí Intentando lo mismo El org te convertís en héroe Es tremendo Todos los que se ponen En esa camiseta Se ponen en la camiseta De cualquier otro equipo De Europa Manchester United Sampdoria El que haya tocado Pero hincha 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 Y jugar con el corazón Se juega por la camiseta argentina Después el resto Es un trabajo Y es lo que viven Y obviamente Lo tienen que hacer Lo mejor posible Porque es el sustento De su familia Y es su trabajo O sea Cuanto mejor lo hagan Mejor vida van a tener ellos Y le van a dar A sus familiares Pero Para la selección argentina Se juega con el corazón Y después supongo Que hay que también entender Que solo gana uno Digo En un mundial Juegan 32 Y solo gana uno Si saliste segundo Sos el segundo mejor Porque acá en Argentina Muchas veces parece Que el que sale segundo Sí, somos exitidos Es a morir Pero saliste segundo Hermano Segundo De 32 que partidaban El mundial Más todo lo que jugó A las eliminatorias Como si te ve la cabeza De Sabela Claro Porque estás hablando De pará Entre los que juegan El eliminatoria Entre los que juegan El eliminatoria Estás hablando De 178 países Y vos saliste segundo ¿Entendés? Y la gente dice Segundo Sos un perdedor No Saliste segundo Mirá Yo lo quiero sumar Esos cuando vuelven Del mundial de Brasil De 2014 Venían sumamente Cabizbajos Ellos no sabían Que acá Había una fiesta De gente Que los estaba esperando Desde Seiza Para ir a festejar A lo del hijo Que al final No se pudo hacer Pero a ellos La gente Cuando vuelven Yo he visto A esos chicos Llorar Que por ahí Está mal Que lo diga Liquidados Nunca había visto Yo una cosa Pero triste Igual en mi vida Habían terminado el partido Nos acercamos al micro Todas las mujeres Con los chicos Para darles un abrazo Antes de que ellos Se vayan al hotel Para guardar sus cosas O lo que fuere Ay Dios Por eso yo me estaba Tan enojada Cuando decían No lo sienten Ahí está la familia Yo he visto gente Con los ojos Así Chicos Que vos los ves Y salen a la calle Como a la cancha Como guerreros A comerse el mundo Y después los ves Llorando como nenes Uno atrás del otro Subiendo al micro Que te quedabas Te ponías Lloraban ellos Y llorábamos Y vos te emocionás ahora No porque no lo Fue Esta imagen Para mí fue muy fuerte Mirá Te juro que estás Con ese relato Y no dejo de pensar Porque la verdad Que quien lo vive Sabe lo que debe pasar Lo quiero sumar A Sergio Gonal Sergito que ha venido De acá con este aplauso Hola Sergio Gonal Bienvenido a la Argentina Yo dije que es un campeón Es un campeón de la vida Quizás pocos conozcan Digo partes Personales De el que pocas veces Me acuerdo de una charla Que tuvimos hace un tiempo Donde contaste cosas De un hijo tuyo Claro Y siempre es un tipo Que nos ha hecho reír ¿No? De alguna manera Y estas emociones Vos veías atentamente Del partido ¿Qué te pasaba Con el partido de ayer? Como papá te lo digo Ni como profesional de esto Un orgullo enorme Divino Es un gran ejemplo El que dieron los chicos Incluso lo que dijo Gustavo Al inicio Que dijo Escaloni Es todo lo que está bien Y que buen mensaje Dio el chico Digamos De seguir adelante Pese a las críticas Porque en un momento Era todo lo que estaba mal Claro No lo conoce nadie ¿Te acordás? Claro En un momento Lo mataron Porque nosotros Tenemos esa cosa De no lo mataban ¿Cómo va a ser Escaloni? No está a la altura ¿Te acordás? Los mismos técnicos La experiencia Me encanta Al principio Y la verdad Pero ahora con el día de el lunes Todo lo abraza Con el día de el lunes Sí Pero cuando Escaloni Cuando Escaloni Porque en esta profesión Estamos expuestos a que cualquiera Hable cualquier cosa Sobre nosotros Total Todo el tiempo Yo imagino para un jugador No Para un jugador Es tremendo Donde va Lo conoce Claro El que lo odia El que lo ama El que lo quiere abrazar El que lo quiere putear Porque uno de verdad Que también en la cancha Si alguna fuiste O si no fuiste O viendo un partido de fútbol Del equipo que sea O de la selección Vos sacás tus miserias Sí Tan cual Claro Las expresás en el jugador En la familia del jugador En la familia del árbitro Proyectas Pero vos ves al gerente de banco Que quizá en su banco Es el tipo más educado En su familia también En una platea Puteando desbordado Expresando su visión Perdóname Y a ese mismo tipo Que critica tanto Le das un globo Y no te hace un jueguito De dos Entonces es tremendo Es difícil Igual eso supongo Es muy argentino No sé Eli Vos Chiquito estuvo en Italia Estuvo en Inglaterra No sé si se vive De esta misma manera Con esta misma irracionalidad Y bueno en Italia Sí Bueno a ver En Inglaterra En Italia En Francia Sí Pero a ver Igual los aman ¿Entendés? Se quejan Pero no hay Como una crítica desmedida Ni con falta de respeto Ni Claro Se hace una crítica Constructiva Quizás con Con mucha Efusividad Pero no se meten Nunca Nunca les dicen A su gente Pero si vos vas a comer Pecho frío Prepará Claro Pero si vos ibas a comer Con chiquito Pasaba que acá No podés estar Y allá sí O no 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 Sí La única diferencia Es que allá esperan A que termine de comer Y acá no Por ahí Pero Quizás te pide un pedazo Milanesa acá también Puede pasar A ver Milanesa como chiquita Amigo ¿Cómo anda? ¿Qué hace? Chiquita ¿Cómo va a estar comiendo Milanes? Sergio te vea No más Sergio ¿Qué hace? Igual te lo digo Yo recuerdo mucho A Barovero Que era el arqueo de River Que Barovero Leyenda Leyenda Cuando le dije ¿Por qué te vas a atajar a México? En River Dijo Porque no puedo ni ir al supermercado Claro Dijo Acá en la Argentina No puedo ni ir al supermercado Claro Dice Y la verdad que para mí Eso no es vida Quiero una vida más tranquila Después se acostumbran Se tendría que haber dado la oportunidad Porque después se acostumbran Es como parte de tu vida Yo ya sé que salgo con Sergio Y los van a parar mucha gente A sacarse fotos y autógrafos Pero es como que después Forma parte de tu vida Mientras él saca fotos Yo voy a hago las compras No, me parece espectacular Y quiero llevarlo a algo Mirá, Sergio Ayer decíamos que O sea, en una conclusión quizá grupal Haber sido campeones del mundo Para muchos por primera vez Ver a la Argentina campeón del mundo Fue como la última mejor alegría Que tuvo el país en mucho tiempo Totalmente De todas las pálidas que tenemos Totalmente Vos laburás con el humor Hace muchos años Sí Intentando hacer reír A veces hasta de las propias desgracias Que tenemos ¿Qué te pasa con este clima de fiesta Que hay con la selección Versus Lo que puede estar sintiendo una persona Que quizá no llega a fin de mes Que le cuesta Que quizá padece la inseguridad Cuando va al teatro Cuando te va a ver Y va a buscar por lo menos Que lo saques de ese lugar Es que el humor es eso El humor es recreo El humor es estar bien un rato Por eso la gente Vos fíjate que los veranos Siempre las obras que encabezan La taquilla Generalmente son las comedias O los espectáculos Que tienen que ver con el humor Sí Porque la gente lo que va a buscar Es un escape El humor es una gran válvula de escape Si no no se contarían chistes Los velorios Y vos como humorista También sentís que es un escape En los velorios Estás en un momento de despedida Tristeza Pero no te querés acongojar Siempre querés sacar Una anécdota divertida Con el que se está yendo ¿Ah, tirás un chiste? Sí, che, con este Bueno, existen los chistes No, yo no Yo no Pero digo Vos querés descontractura Vos querés descontribir No, no, no A mí me ha pasado decir Uy, con este fui más allá Te fuiste antes de que te cobre Y tirás A ver ¿Qué pasa anécdotas? ¿Eh? Sí Hay anécdotas El muerto guiñol ojo Vos callate que te voy a pagar No Esperá que te voy a cojar En un ratito Pero pará, pará Quiero llevarlo a otro lugar A tu plano personal Sí Vos decís, che, loco La gente va a buscar esa alegría Un poquito de distracción Uno siempre piensa Que no todos los humoristas Permanentemente están haciendo humor Sos un tipo Sos un ser humano Que tiene sentimientos Porque es la perfección Que más marca el contraste Me parece El tipo que hace reír O el que trabaja en comedia Siempre la gente espera Verlo alegre, contento Y por ahí te piden un chiste Cuando estás pagando una multa Mirá, ¿no? Sí Es verdad eso No estoy contento Claro Lo que hiciste es esto Que te van a pagar esto No Es un buen momento Me levantaron el alto ¿Qué puedo apagar acá? Estoy recaliente Soy yo Pero pará que pague Pero pará Sí Pará ¿Te pasó? ¿Te pasó? Sí, me pasó Dale, boludo Está bien Era bombita Rodríguez Quería detonar todo Y decís Contátele el paparrito Dale, boludo Pero aparte me pasó algo Muy feo Porque de verdad Dejo el auto en un lugar Que le pregunto a alguien ¿Acá se puede estacionar? Sí Y entro Y no estaba La persona No, odié Aparte tuve que ir a buscar el auto caminando Era en cuatro cuadras Donde estaba de la estación de carrera Lo levantaban acá en Libertador Donde está el Aca Y yo digo Qué raro que no levanten el auto ¿Viste? Qué raro Sí, me dicen Ahí lo podés estacionar Bueno, listo Entro y no estaba la persona a la que iba a la reunión No estaba Y salí, no tardé ni tres minutos Y el auto no estaba más Ay, no te puedo creer No, no Y la persona que te dijo Pará No, estaba más tampoco Fue a llamar en la grúa Estacioná, papu Y dejá el lugar ¿Quién era la persona que te lo dijo? Alguien No, un muchacho de ahí Que estaba, no sé ¿Quién era la persona que te lo dijo? ¿Quién era la persona que te lo dijo? ¿Quién era la persona que te lo dijo? Era un plato de Pergolini Yo también le pregunto a cualquiera ¿Se puede estacionar acá? Sí, estacionar Y el chaleco de la casa de la Carreo, el tipo Sí, estacionaba muy bueno Y fuimos con mi hijo a buscar Y entonces cuando estaba pagando la multa Digo, pero no puede ser Me levantaron el auto Pero tres minutos ¿Por tres minutos? Qué barbaridad ¿Cuánto sale? No sé cuánto sale hoy de la Carreo Pero era bastante salado Siempre es caro ¿Cuánto sale? Y perdóname Y entro yo, estoy pagando la multa Y entra mi auto O sea que llegué yo primero antes que el auto Sí, no sé si estaría por ahí Pero abrí la puerta Uno te dijo Che, tirame un chiste Ya que estamos acá O el mismo No, una señora que estaba pagando la multa Ay, qué momento Es mucho pedirte un chiste, ¿no? Pajarrito Descontracturemos Descontracturemos Liberemos No, el peor es que el tipo Que te cobre la multa Te diga Che, no me contás Ese que te sigo De cien Pajarrito Que están ubicados Y en dos lados También Qué presión, ¿no? Tener que ser gracioso todo el tiempo Por eso digo Que es la profesión Que más te marca el contraste Que, bueno La gente no te quiere ver serio La gente te quiere ver siempre arriba Igual yo tengo buen semblante Tengo buen humor No ando contando chistes por la vida Porque nada me molesta más Que aquel que anda contando chistes Chistes, chistes Ya, pará Descansá Pero sí tengo buen semblante El personaje todo el tiempo 24 horas Nadie No, no Pero sí tengo buena onda Dani, hola Sí Hemos laburado juntos con Dani No, Dani Traste le pegaste un palmazo Yo lo vi A ver si me da lo que me da Así arrancamos la charla Hemos compartido 20 años de temporada Por lo menos 10 de temporada Programa radio Con Matei Está bien Es verdad Digo de pronto Me parece un saludo A Juan Alberto Qué conductor Por favor Qué elegancia Me encantaría entrevistarlo a Mateico No sé si está en Córdoba El lunes en vivo Entrevistemos a Mateico Modo homenaje de EPA Me parece espectacular Ahora Cuán difícil Yo sé que te lo deben preguntar un montón De la época más popular del humor En la televisión argentina A hoy Hay muchos humoristas como vos Que reclaman un espacio en televisión También para hacer humor Me encantaría Como que se perdió ese margen de decir Eso se perdió porque la gente Quienes deciden No sé qué sentís vos Quienes deciden No se animan A jugar con quizás Los riesgos de los límites del humor No creo A con qué nos podemos reír Y con qué no No creo Para mí tiene que ver Con una cuestión económica ¿Con plata son caros ustedes? No, pero hacer un programa de humor Me dice que sí La producción me dice Requiere Sí No Hay que pagar muchos puntos Claro, claramente Sí Escuchame Porque vos necesitas de un elenco Necesitas de locación Sí, pero Sin embargo el programa Mirá Primero Voy a ordenar la charla Y después me voy a agarrar De lo que dijo ella Para mí hacer un programa de humor Bien hecho El humor es concepción Y el humor requiere de mucho trabajo Entonces si vos Primero tiene que ser una vez semanal No tiene que ser de todos los días Porque si no lo desgastás al humor Y ya todos los días no sabés qué hacer Tiene que ser semanal Y pensar de qué vas a hablar Pero entonces Si vos querés hacer el esquete del médico El esquete del mecánico El esquete del cocinero Ya necesitas tres decorados diferentes Necesitas tres vestuarios diferentes Necesitas el elenco Es caro Pero sin codificar Que lo trajo a mención Para mí había encontrado Una muy buena manera De hacer trabajo De hacer humor Porque era un solo trasto Y los chicos que entraban y salían Y estaba genial Me encantó Yo digo Está buenísimo Pero no es al aire hoy Eso es lo que me pregunto yo Hasta qué punto no queremos O no se permiten No hay lugar para que la risa esté Y prime Porque es necesaria Es necesaria Lo que pasa es que lo que dijo Nico Puede también tener que ver O no Hay como Cosas con las cuales ya no se pueden hacer chistes O dar esa sensación No sé qué te pasa vos como humorista Lo que pasa es que hoy No, no Con las que no se pueden hacer chistes No, para mí el humor es conciencia individual Del humorista Y del que paga la platea En la televisión nadie paga la platea Están todos en la casa mirándolo Pero digo Es conciencia individual Yo sé hasta dónde hacer humor Hasta dónde no Hasta dónde me lo permito Hasta dónde no Y vos Me vendrás a ver Si es que te gusta lo que yo hago O lo que yo no hago O sea que ya hay Un código de humor Entre vos y yo Un código que Nada Que es bien recibido Con la gente que viene al teatro Porque ya saben lo que yo le doy Yo no soy de limitar el humor Porque limitar es censurar Y censurar es reprimir Y ya no llevo un montón de cosas feas O sea Vos haces humor con lo que quieras Después está en mí Si te compro o no te compro Me parece a mí Me falta que quizás cambió la época también Entonces hay cosas que son más sensibles Hoy en día Que antes por ahí No se tomaban Es real Es real Y yo he tomado Digamos Medidas en cuanto a mí Qué sé yo Había chistes Que tenían violencia de género Por ejemplo Porque era normal Y a mí chistes que me encantaban Que los contaban Pero digo Bueno lo dejo de contar Porque de alguna manera Uno naturaliza A través de ese chiste Una conducta Un mensaje Claro Por ahí un chico Le escucha ese mensaje Y dice Ah está bien Entonces que le pegue un sopapo Uno al otro No, no está bien No está bien Entonces dejémoslo Esa cosa Había chistes que cosificaban demasiado a la mujer Son cosas que aprendemos con el tiempo Claro Porque también somos producto de la evolución Si no estaríamos aprendiendo fuego Sin hacer humor Mismo en la comunicación También vamos incorporando todo el tiempo Herramientas nuevas Intentamos obviamente No caer en esos errores Pero los límites Se los tiene que marcar cada uno Hasta donde sí Hasta donde no Y no dejarse llevar por la opinión Por ejemplo Hoy en las redes Sí Lo que da es una sensación de que todo el mundo opine Vos no sabés quién está opinando ¿Viste? Y la opinión vale Depende de quién venga ¿Qué ha pasado? Pero quizás te esperabas Para 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 Juan Alberto Acá tenés el mensaje En vivo Juan Alberto Un amigo Juan Alberto Bien ahí Va Manda un audio Manda un audio Lo recamos contigo de pronto Me parece Manda un audio ¿Viste? Qué pedazo de conductor Me dejás de hacer una disculpa al señor Gustavo Por ahí él no se dio cuenta Por ahí sí Pero sí se dio cuenta Después cuando termine el programa Va a decir Detrás de tu oreja derecha Está mi mujer allá sentada Pará No Entonces él estaba hablando muy seriamente De lo que pasó con la selección Y yo en un momento la miro a ver Y hago Gustavo me miró Me miró Habrá dicho Yo no quería Le tiraste un beso agravio a decir Me habrá dicho No No Yo soy un genio Acá se confundan las cosas Está todo bien No Por favor Si no se va a la casa Va a decir Juan Alberto Sí Juan Alberto Estaba teniendo beso Pero no No Estaba re cariñoso No quería ser explícito este momento Pero ahora que no Vos lo blanqueás Yo lo voy a decir Yo le acababa de mandar un mensaje A mi mujer diciendo Tengo una reunión después No Excelente Ahora pará Anulala No, no, no Me suspendió la reunión Valga la aclaración Me mata Esto es espectacular Claro Pero él está hablando en serio No Porque la selección Yo le hago Ahí está la mujer Si por la duda Si no Ya como en el aire No, no Por favor Bienvenido a Epa Era para vos el beso Vero, ¿no? Para Vero Vero, no para vos Era para amor Bienvenido a Epa Ahí tenés un poco de amor Ahora Está bueno también Que vengas acá Yo de verdad También vos propones una nota Donde te pida chiste Tachiste Tachiste No, me gusta hablar Y a mí me gusta hablar con vos Porque de verdad Sos un universo Que si te suelta un poco Contás Mirá De verdad te lo digo Ya lo hemos vivido De verdad te llevé a lugares Dijiste Para que dije lo que dije Pero después bueno Tuve una repercusión enorme Hay algo que es un momento Que también atravesó La cultura argentina Desde el humor Que fue el éxito De Videomacho Match Y que ustedes Cuando caminaban por la calle Eran rockstars Total También era otra televisión Donde viajaban por el mundo ¿Tenés alguna situación Así como hablaba él Y que se yo Chiquito Romero Que no podés salir a comer Digo que te haya pasado Donde la gente No te permita estar Donde querías estar Ese es loco La que estoy viviendo Sí, sí Porque era un momento De mucha exposición No nos olvidemos también Que el programa tenía 40 puntos de rating 45 puntos de rating Era una locura Y uno lo que no sabe Dame 5 de ellos Y somos felices Tremendo Era tremendo Sí Y uno a veces No lo mide Qué sé yo Yo venía de trabajar En Mar del Plata Bien Tenía mi programa de radio Trabajaba para programas De televisión Allá en Canal 10 De Mar del Plata Feliz Pero no tenía Esa repercusión Entonces uno Digamos Yo vine Haciendo este trabajo Pero a veces No me dis Qué es lo que pasa En el afuera Con un programa tan visto Entonces un día Estando acá Quis ir al zoológico Siempre cuento lo mismo Porque fue lo que más me marcó Quis ir al zoológico Con mis hijos Con Lucas Y con Brian No estaba Maya todavía Y con su mamá Entonces fuimos Estacionó el autito Me bajo Y claro Era época No era época De celular Era época De o autógrafo O la cámara de fotos De rollo De rollo El mundo lleva El zoológico Encima El zoológico Claramente Y era el espectáculo Y aparte Es un efecto dominó Porque viste que la gente Te mira y dice ¿Por qué a él ir a nosotros? Eras mal Eras mal Hasta que no se acerca uno Los monos No, pero no llegué A entrar al zoológico Ni no llegué Yo estás en el auto Me bajé Y es un efecto dominó Porque la gente te mira Y dice No, no lo voy a molestar Ahora donde uno Se pidió Vinieron 44 mil Sí, claro Entonces yo Me bajo Y veía que la gente Me miraba Y al que me miraba Yo soy tímido Aclaro esto Por si me ve por la calle Y le pido Ah, yo soy tímido Te juro Cuando me miran Yo no sé si Saludar y decir hola Porque capaz que el otro Está diciendo ¿Quién se cree que es? Yo le digo ¿Qué es un morado? ¿Qué te pasa? Claro Es horrible Esa situación Que se te genera Esa mirada Que decir ¿Lo saludo o no lo saludo? Saludo o no saludo Claro ¿Viste que estás comiendo? Sí, sí Y te miran Pero pará Volviendo al zoológico Volviendo al zoológico Me bajo Y había gente que me miraba Y yo decía Tengo que saludar Y saludé a uno ¿Cómo va? ¿Para qué? ¿Para qué? Se me vino Y se me vino Y se me vino Y fue mucha gente Y no llegué ni a la boletería Me acuerdo de eso Y me asusté Por los chicos Era muy chiquito Y yo decía Agarrá a los nenes Agarrá a los nenes Porque no sabés Cómo manejar la situación Y nada Y nos metimos al auto Y nos terminamos yendo Saqué alguna foto Fuerte Claro Claro Pero porque ya tenés miedo De otras cosas Vos decís A ver si me agarran un nen A ver si Viste Son cosas que no maneja uno Entonces nada Pero fue una época Digamos Y a partir de ahí ¿Cómo conviviste con la fama? Porque viste que a veces Hay mucha gente que mata Por ser famoso Que le encantaría Y a veces es premio de tu laburo El reconocimiento popular Que no sé si Primero La fama Es una palabra que me cae mal Yo no me siento famoso Yo apenas soy un poco conocido Por mi trabajo Un poco conocido No soy famoso Famoso debe ser Mirta Alegrán Susana Jiménez No sé Adrián Suárez Eso deben ser famosos Yo la verdad Qué sé yo Me manejo muy bien A la noche Estábamos comiendo bomberos Viene gente con mucho respeto Te dice ¿Puede ser una foto? Sergio Sí, me encanta Me saco la foto Jodeme un rato y listo Sí, mientras no te pidan Perfecto, ¿no? Porque también También está esa ilusión ¿No? De que gana mucha guita De que les va muy bien La tenés toda, Sergio Y la verdad que vos hoy También decidís Bueno, la tenés toda La verdad que la había Un privado que pusiste acá Es fuertísimo No la había visto Ese es nuevo Vaya su muralito Más allá de eso En ese ideal De que la pueden tener toda Que un famoso Le va extremadamente bien A algunos que sí Les ha ido bien En una cierta época Y que hoy tiene mucho Y otros que no tanto Y que hay que laburar Mes a mes Para poder vivir Porque es una realidad ¿Vos también elegiste Producirte tus propios contenidos? Sí O sea, producir teatro Producir algo No solo los niños También de amigos Sí Sí, sí Me gusta desde hace tiempo Porque siento que es lo que hice Toda la vida Lo que pasa es que lo hago A otra escala Yo en Mar del Plata De alguna manera me producía Porque yo conseguía Los lugares donde yo trabajaba Y después iba yo Y hacía ¿Qué se hizo? La pegatina de piches Y después yo llevaba El equipo de sonido ¿Tú pime? Claro ¿Tus hijos lo unan con vos? Exactamente Cuando llegué acá a Buenos Aires Ya es lo mismo Pero a otra escala Digamos Es más grande Y contratar gente Para hacer trabajo Que por ahí antes lo hacías vos Pero está buenísimo Y me encanta Ahora estamos con la obra De Pichu Estraneo Que esta noche Se presenta en el Teatro Morón Aprovecho para decir Decirlo, pollito Lo tenemos toda la noche Hoy a las 10 de la noche Teatro Morón Esto es Nuestra Señora Del Buen Viaje 851 En Morón Mañana va a estar El Teatro Canning En Paseo Plaza Canning Pueyrredón 663 Entradas disponibles Por Plateanet Y en la boletería De cada uno de los teatros Pichu vende humor Me encanta Pichu vende humor Hay una R Esa es una marca registrada Con Juanjo Salce Que es un fenómeno Juanjo Salce Ah, te acordás También trabajamos Radio Rivadavia Un fenómeno Un gran mago Un gran mimo Un gran locutor Divino Divino Y trabajar Y trabajar con Siempre me gusta eso Trabajar entre amigos Y trabajar con Pichu Es un placer Es un gran amigo Es un gran amigo Que me ha dado La prensa Sí, lo quiero Escuchame Hay algo que es muy lindo Y que veo en vos Que si no tengo el trabajo Que me llamen Lo genero Sí, tal cual De alguna forma Es la historia de tu vida Nunca espero que me suene el teléfono Bueno, pero Si me suena Agradezco muchísimo Recién hablamos del éxito De la fama De la repercusión Y vos crees Ya está Ya tenés la vida hecha Y no es así ¿Cómo te llevas ponerle Con la guita Con el laburo? Digo, sos un tipo Que le gusta tener guita Que te gusta ganar guita O sos un tipo sencillo Que le gusta vivir Con la que pueda lograr Mientras No sé El espectáculo pegue O no Porque vos también Tenés como un azar Es una apuesta Temporada de verano Vos decís Che, loco Yo invierto esta plata Compro una escenografía Invierto en un actor Y después no sabés Cómo te va a ir Sí, es una lotería constante Pero calculo Que lo mismo debes sentir Aquel hombre que abre No sé Un negocio En un local Determinado Y después Esperará que entre la clientela Que no entre la clientela En lo personal Sí, Daniel La verdad es que sí Agradezco mucho a la gente Que me da el apoyo Hace ya 23 años 24 Que la verdad es que Venimos temporada Trastemporada Y agradezco muchísimo A la gente En lo personal Y uno ya sabe Que tiene Digamos Lo mío es un riesgo Calculado Porque ya sé Que más o menos Tengo una Claro Una media de gente Como dice Dani Que sigue Pero después Cuando armas espectáculos Por ejemplo de otros Como lo de Pichu No dejan de ser una jugada Bueno, vamos Claro Y no dejan de ser una apuesta Gracias a Dios No fue muy bien La revelación de la temporada ¿Soñás con transformarte En ese gran empresario Productor teatral De otros compañeros Colegas Que conoces muy bien Que has laburado Muchos años Bueno Porque es correr el ego Yo también Yo pertenezco a ADET Mando un saludo A todos los compañeros de ADET Que es la asociación De empresarios teatrales En la cual estoy rodeado De muchos De estos que vos decís Muchos Figuras Y yo voy Y los miro En cada una de las reuniones Y digo Está muy bien Uno trata de aprender de eso Si sueño en convertirme con eso Yo sueño con Con poder seguir haciendo cosas Que pueda disfrutar A mí me encanta Disfrutar de lo que hago El día que una obra de teatro Me genera Digamos No sé La más mínima discusión El más mínimo Desagrado Ya dejo de hacerlo A mí me gusta ir Y disfrutar de lo que hago ¿Entendés? No sé si sueño En convertirme en lo más grande Yo por lo pronto Voy disfrutando De lo que hago Y voy Y voy Viviendo eso Que la verdad Que está buenísimo Para mí es todo un mensaje esto ¿No? Aquel que está esperando Que lo llamen de un laburo A aquel que tome la decisión De crear el laburo que sueña Para hacer lo que sueña ¿No? Sí Sí La verdad es que sí Y yo siempre Trato de inculcárselo a mi hijo A mi hija ahora A Maya Que trabaja conmigo en la oficina Trato de decirle Es una pyme familiar Lo tuyo Es espectacular Es familiar Te metiste a todo Sí, me encanta No, a Maya le pido que estudie Y que se reciba De lo que ella quiera Pero mientras tanto Le enseño Lo que es Generarse uno mismo Su propio trabajo Y no estar esperando Y siempre les digo lo mismo Y si alguna vez Le digo a alguien Te emplea Tenés que ser El mejor empleado Tenés que ser Tenés que llegar primero Y irte último Siempre tenés que ser Una persona pro Eso se lo estoy diciendo A mi hija ahora Con 20 años Que está aprendiendo Venir a la oficina Siempre tratá de sumar Nunca de restar Siempre Andá primero Andá último Tratá de colaborar Tratá de ser el mejor ¿Vos creés que eso Puede hacer que el país Funcione mejor? Digo un valor de esa manera Decirle a la gente esto De lo lindo que es laburar De disfrutar De ser responsable Para los chicos que te miran Que quizá hoy te encuentran En Youtube Y él ¿Quién es? Y se empiezan a reír Un poco tu historia Lo que has hecho Con el humor Que es fantástico Sí Y claro Lo ideal sería Que todos podamos encontrar Lo que nos gusta hacer En la vida No todos tenemos Esa bendición Pero mientras tanto Lo que te haya tocado hacer Sea el trabajo que sea Amasar este pan Que está ahí arriba Tratá de sacar Todos los días El mejor pan Tratá de ser El mejor en lo que hagas Porque eso te va a dar Muchísimas alegrías En la vida ¿Entendés? Porque si vos sos El mejor en lo que hiciste El otro te va a querer a vos Qué lindo Y eso siempre te va a pasar A lo largo de la vida La verdad es que Ojalá Ojalá todos puedan Pero primordial sería Que todos puedan encontrar Lo que les guste Porque ya ahí Dejas de sentirlo Como un trabajo Me parece espectacular Te quiero decir algo Personalmente Siempre es un placer Hablar con vos Me encanta De verdad Me encanta de corazón Y lo mejor Mándale un beso a Pichu A Pichu Un chiste Un chiste ¿Verdad con uno? Bueno Era muy seria No, era muy seria Hoy en Morón Hoy en Morón Querido Hoy en Morón Sí Dejame que mande un saludo A Fernando Torres Marini Un doctor amigo Un fenómeno Un fenómeno Y a toda la clínica Olivos Que yo es un Nada Y viene el chiste Viene el chiste Que lo escuché ahí Lo escuché en esa clínica A un tipo A un tipo pobre Muy triste estaba Le dieron seis meses de vida Y dice Doctor Yo no sé cómo voy a hacer Para pagarle Y le dieron seis meses más Bien Ay, está muy bien Sergi Conal con todos nosotros Les tiro algo El domingo estoy autorizado A decirlo Se compañeros del querido Juan Alberto Mateico Vamos Y el lunes Los festejamos en Efe ¡Qué casualidad! Vamos, Juan Digo de pronto ¿Cómo sucede? Con nosotros el lunes El gran conductor De la televisión argentina Y el espectáculo De la radio La verdad que nos honra Poder hablar con él un ratito Gracias Sergito De verdad Que somos amigos ¡Epa! Así como nos ven Locos como estamos Sean felices El resto son consecuencias Se quedan con Flor Y todo su hermoso equipo Que tengan un gran fin de semana Al fin Llegamos al viernes Chao, gente Los queremos Chao Que va a ser un excelente fin de semana El lunes a las diez y media Levantamos la persiana de la información Somos ¡Epa! Seguida con el cruzón